Música Estamos aquí en la plaza central, en el patio central de Miraflores, la casa del pueblo. Esta es la casa del gobierno del pueblo. El pueblo, 11 de abril, quedaste grabado en nuestra historia con una lágrima y con una gota de sangre, con un dolor aquí en el corazón, aquí en el alma, pero más allá del dolor, como dice Alí Primera, como dice Alí Primera, su canción, aquella canción, fuego con llanto es vapor, aquel llanto del 11 de abril, aquella sangre del 11 de abril, es eso, con el fuego de nosotros los revolucionarios, con el fuego del pueblo, con el fuego sagrado patrio, hoy cantamos con Alí Primera, cantamos con el pueblo, oramos con el pueblo, llenos de dolor, pero también de infinito amor y de fe en lo que hacemos y de esperanza en un futuro lleno de paz, de armonía, el socialismo bolivariano. Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchachos, pasenme los fósforos que esa madera va a arder, muchachos, pasenme los fósforos que esa candela va a arder. Ese fuego alumbrará el camino, pa' dónde habrá que coger, pa' dónde va a ser cantar y cantar hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Saludos a todos, bienvenidos. Saludos a los invitados especiales. Fíjate, estaba leyendo, María y Rosa están por allá, mis muchachas. Y mi gallito, allá está el gallito. Oye, está quietico. Él está haciendo un reconocimiento visual porque después saldrá disparado y no habrá paz en este patio. Llamé a mi hermano Adán, que hoy cumple. Yo pensé que eran 55, Aristóbulo. Adán cumple hoy 57 años. Ya va directo pa' 60. Ya te va a alcanzar. Te lleva el coleado. Y yo, yo voy pa' 56. Le dije, Adán, ya tú cumples 57. 57, María. ¿No? Y por tanto, yo voy pa' 56. Yo recuerdo a Adán esa noche del 11 de abril aquí, en esa puerta, cuando nos despedimos en la madrugada. Y le dije, bueno, Adán, espero que tu cumpleaños próximo sea mejor. Y fíjate, feliz cumpleaños, hermano, querido hermano. Según este estudio hecho por el Centro Gumilla, más del 60% de los venezolanos y venezolanas consultados, como muestra, tienen, o mejor dicho, creen, creen, y tienen fe y esperanza en que el socialismo es el camino al progreso humano y a la democracia verdadera. Bueno, si miramos 10 años atrás, 20 años atrás, ese porcentaje aquí a lo mejor no llegaba ni a ¿cuánto llegaría? Eh, Arle, tú que vienes por esos caminos, 10%. Ponte tú, quizás un 10%, porque era una satanización del socialismo. Todo lo que, era malo, el demonio. Yo recuerdo aquellas campañas que le hicieron a José Vicente Rangel. ¿No? Está José Vicente por ahí. Bueno, los saludamos, eh, en Puente Allaguno. Bueno, vamos a hacer el pase, ¿verdad? Porque si no, es capaz que allá se nos, se nos, se les acabe a ellos el tiempo antes de seguir haciendo reflexiones y bueno, yo aspiro que, y quiero que algunos de ustedes contribuyan con estas reflexiones, la memoria, la memoria, para que más nunca ocurra aquí un 11 de abril. Ahora, si ocurriera, vendría el 13, pero elevado a la enésima potencia. Eh, por si acaso, señores de la oligarquía, señores del imperialismo. Vamos a darle el pase, allá está Jacqueline Faría, la jefa de gobierno, José Vicente Rangel, ahí está Silvia Flores, García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, Yesenia Fuentes, de la Asociación de Víctimas del 11 de abril, de Puente Yaguno. Un grupo de jóvenes del Partido Socialista, la Juventud Socialista, un grupo de diputados y mucha gente del pueblo. Allá en Puente Yaguno, Adelante, Jacqueline. Buenas tardes, camarada, presidente, y comandante de la revolución bolivariana. lo recibimos con alegría, aquí en Puente Yaguno, a ocho años de ese intento de tumbar nuestro proceso revolucionario, a ocho años de esa traición que hoy respondemos, sembrando flores con la juventud, camarada, presidente, aquí, la sangre derramada está hoy recta, las rojas, dispuestas a derramar su sangre. Las mujeres y hombres caídos aquí en defensa de la revolución están más vivos que nunca en nuestros cuerpos, en nuestras almas, pero principalmente en las jóvenes, en los jóvenes que han venido a dejar su testimonio de revolución, a levantar de esa sangre caída el esfuerzo y el sacrificio y a tomarlo en sus manos para entregarlo al pueblo de Venezuela y a su lucha, comandante. Adelante, comandante, ordene a este pueblo en revolución. Bueno, parece que nos están, gracias Jacqueline por esa intervención como siempre tan apasionada, parece que nos están oyendo todos allá los que están en el Puente Yaguno, a ver. Ah, maravilloso. Bueno, les enviamos desde aquí un caluroso aplauso y un viva al Puente Yaguno que vivan los héroes y heroínas del Puente Yaguno. Yo los estaba viendo desde esta mañana mirando los rostros, las expresiones, lágrimas, emoción, el recuerdo de un hecho muy doloroso, de un hecho que como decía José Vicente Rangel, que ahí le veo junto a Iris Varela también, José Vicente decía hace un rato allí en Puente Yaguno, que si no hubiese sido por esa, como decimos en jerga militar, línea de resistencia que el pueblo allí estableció sabio, porque cuando la marcha por la mañana salió y todas las televisoras burguesas y los periódicos de aquel día bueno, llamando a la batalla final, el pueblo no es tonto, el pueblo es sabio, el pueblo dijo bueno, si la batalla final es en Miraflores, pues para allá nos vamos y empezó a llegar gente aquí, a llegar gente, a llegar pueblo que caminó desde allá, desde lejos, desde arriba, de las lomas, de las montañas, desde Petare, desde Vargas y empezaron a establecer sin que nadie lo haya ordenado una línea de resistencia, dado que aquel grupo de militares traidores lograron inmovilizar casi toda la fuerza armada y se replegaron o replegaron tropas, guardia nacional, cuerpos de seguridad y le dejaron el campo libre a la marcha, como que en un juego de fútbol alguien retire las defensas, pues, ah bueno, y además el portero lo amarren y le pongan una máscara, una cosa, algo así ocurrió aquí, entonces el pueblo entendió y se vino para acá y establecieron esa línea de defensa ahí, unas trincheras y ahí cantaron, ahí gritaron, ahí asumieron su papel, José Vicente lo dijo muy claro, si no hubiese sido por esa línea de resistencia, aquí teníamos un grupo de soldados patriota, muy firme, un grupo de guardias nacionales, recuerdo, estuvo ahí por esta, porque el plan, el plan golpista fue bien elaborado, ellos venían por varias direcciones, venían por aquí por el Calvario, una avanzada muy violenta, con armas, con armas, no solo armas cortas, una pistola, armas largas, granadas de mano, ahí venía la vanguardia, en verdad era una fuerza de combate, paramilitar, formada por militares traidores y paramilitares, asesinos, buena parte de ellos, y por acá, bueno, por la avenida, esa es la avenida, la que pasa por debajo es la lecuna, la varal, perdón, por la varal venía, trataron pues de venir, ellos venían organizados en varios frentes de marcha y todos tenían una vanguardia violenta, golpista, asesina, además los francotiradores, los francotiradores bien ubicados allí y habían logrado controlar las alturas predominantes, chocaron por acá con un grupo de bien aguerridos guardias nacionales y soldados de la casa militar, del regimiento, la guardia de honor que resistieron ahí hasta más no poder sin hacer uso de armas de fuego porque yo recuerdo las órdenes que di aquí estoy viendo al general mayor general Almirien Moreno en ese entonces él era coronel y era el segundo comandante de la casa militar y lo recuerdo con su casco de acero aquí Moreno Acosta fue uno de los que a mí me agarró yo quería salir allá cuando termina la cadena que me dicen que hay tantos muertos ya yo dije me voy para la calle este fue uno el coronel que me agarraron ahí me dijo usted no va para la calle lo matan porque habíamos previsto incluso que yo saliera a dar un saludo a la concentración en la tarima pues me estaban esperando si yo me asomo allá las balas venían era para acá por eso José Vicente tiene razón si no se establece esa línea de defensa del pueblo y aquel grupo de valientes y heroicos soldados pero bastante disminuido porque eran grupos pequeños que tenían además días y días en la batalla esa marcha fascista hubiese asaltado y destrozado este palacio esta casa y a mí me hubiesen sacado seguramente como sacaron aquel ilustre general presidente de Ecuador al que no le respetaron ni los años ya tenía casi 80 años el hoy al faro lo sacaron de la casa de gobierno lo amarraron a la cola de un caballo y ese caballo lo arrastró por las calles empedradas de Quito hasta que murió el heroico el hoy al faro me hubiesen aniquilado aquí y a todos los que estábamos aquí bueno claro que nos hubiésemos defendido nosotros como sabemos hacerlo hubiese sido una carnicería aquí dentro en estos pasillos por eso nada mejor que comenzar el día 11 de abril y cada 11 de abril rindiéndole tributo a los mártires de Puente Yaguno a ese pueblo sin armas que se vino a poner el pecho a las balas como dice el poema aquel guerrero poniéndole el pecho un aguacero de balas ahora yo agrego esa reflexión José Vicente y todos ustedes y especialmente a ustedes viudas familiares hijos hermanos de las víctimas de Puente Yaguno de los mártires de Puente Yaguno yo como se lo dije a las amigas mujeres del ALBA que estaban allí del comité de mujeres y la igualdad del género yo tengo conciencia ¿saben? que estoy vivo gracias al sacrificio de ellos por eso ¿qué me queda? luchar luchar y luchar hasta el último día de mi vida y pedirle a todos que lo hagamos con fervor cada día más unidos con más conciencia para hacer realidad el proyecto bolivariano para obtener la victoria no una victoria coyuntural no la victoria la victoria definitiva la victoria histórica contra el imperialismo y contra esta apátrida burguesía hay que inscribir el 11 de abril en la historia en la perspectiva de la historia para poder entender bien las balas de Puente Yaguno son las mismas de Berruecos ¡ay balazo! de sorpresa gritarían nuestros compañeros en Puente Yaguno al caer algunos heridos de muerte otros como Víctor ¡ay balazo! sorpresivo balazo un francotirador escondido en la selva de concreto es el mismo francotirador de la selva de Berruecos escondido y el grito aquel general Sucre y volteó el gran mariscal y un balazo y otro y Sucre ¡ay balazo! ¡ay cumaná quien te viera! y cayó muerto el gran mariscal de América ¿eh? el grito de Puente Yaguno ¡ay balazo! ¡ay mi vida! es el mismo de Santa Marta ¡ay mi patria! ¡ay mi vida! cuando moría Bolívar es el mismo según quedó escrito por los pocos que estaban con él que lanzó aquel hombre agonizante de por allá en un pueblito llamado Amotape de más de 80 años de edad Simón Rodríguez muriendo en la más grande de las miserias y vení delirando ¡ay mi alma! ¡ay mi alma! eso fue lo último que decía él ¡ay mi alma! ¡ay mi alma! y se fue me imagino ¡ay mi alma! ¡ay balazo! ¡ay mi patria! entonces estamos inscritos en la misma historia y si queremos ver más lejos los que creemos en Cristo es el mismo grito aquel de la cruz ¡ay mi alma! todo está consumado ¡padre! ¿por qué me has abandonado? es necesario que inscribamos Puente Yaguno insisto en estos 200 años pues Puente Yaguno es continuación del 19 de abril del 24 de junio las balas de Puente Yaguno son también las balas de San Carlos y el general Carecuchillo el que usaba el sombrero de Cogoyo y sobre él el Kepi Militar y aquel 10 de enero y aquel ya vuelvo y aquel caminar por el solar de una casa y asomándose y saludando al soldado saludando al campesino con armas y allá a la burguesía y de repente el balazo ¡ay balazo! y ¡pum! cayó muerto Esequiel Zamora con las mismas balas por eso es larga la lista de mártires y es larga la lágrima de dolor y es larga la gota de sangre pero aquí estamos hoy nosotros y tenemos esa gota de sangre aquí dentro y esas lágrimas aquí dentro y esa conciencia debemos tenerla cada día más agigantada de que nosotros estamos aquí y hemos llegado aquí y ahora para recoger en un lazo de 200 años todo aquello y ahora levantar la victoria la victoria de la revolución de independencia la gran victoria histórica la victoria bueno Yesenia Jacqueline Víctor nos despedimos José Vicente a todos allí está como no recordar a Juan Barreto allí está Iris Varela ya la mencionábamos a todos los que ocuparon su espacio y a esos héroes anónimos que por millones salieron a las calles e hicieron un milagro porque lo que aquí ocurrió fue como un milagro me lo decía pocas semanas después del 11 de abril en una cumbre en creo que fue en Johannesburgo una presidenta de un país del mundo en Europa me vio y me dijo usted es un milagro ambulante y bueno el milagro no soy yo el milagro está allá se llama pueblo venezolano y pueblo en armas sigamos haciendo ese milagro haciendo posible lo imposible eso es una revolución viva Puente Yaguno nos despedimos de ustedes hermanos y hermanas allá en ese espacio heroico campo de batalla Puente Yaguno Puente Yaguno buen monumento ese que hizo Anita fue verdad se fue hecho por Anita Anita Rangel el monumento en Puente Yaguno ahí está ahí están aquellas manos aquellos brazos esa es la esa es como la la victoria ahí ahí la simbolizo la lucha y la victoria coronada por el pueblo Puente Yaguno aquí tenemos por cierto este libro de Néstor Francia Puente Yaguno hablan las víctimas para recordar para leer vamos a leer a releer a recordar a abonar la memoria histórica me trajeron por aquí varios libros de Milene Segarra el 11 de abril palabra por palabra el discurso mediático sobre el golpe de estado es impresionante constatar como todavía algunos voceros de esa oligarquía de esa burguesía apátrida algunos voceros del imperio siguen repitiendo lo que entonces dijeron hace 8 años no que los pistoleros de Puente Yaguno que Chávez mandó a dispararle al pueblo y mató no sé cuántos y por tanto eso fue lo que le faltó a ellos el discurso estaba hecho y el plan estaba hecho Chávez mandó a matar y mató a tantos por tanto murió y ya murió un tirano murió un asesino pues aún cuando como algunos dijeron no importa que haya 100.000 muertos es la locura es la locura por eso es importante leer recordar hacer memoria y sobre todo a las nuevas generaciones que se van levantando a la juventud por todas partes Alexis Rosa la noche de los generales la verdad sobre el golpe del 11 de abril y aquí esta foto esto es el momento del retorno esto fue la madrugada del 13 ¿verdad? no sé quién tomó esta foto debe estar por allí seguramente los fotógrafos nuestros de acá de Palacio o del sistema de medios públicos y aquí está un grupo yo mandé a invitar un grupo de compañeros de estos muchachos Medina Macero está por aquí está Medina allá está Teniente Medina vamos a recordar todo por aquí está Lagonel que en paz descanse el comandante Lagonel todos estábamos más jóvenes ¿eh? un poquito más jóvenes ¿no? mira por ahí están los muchachos aquí están este grupo de soldados la mayoría son soldados ¿verdad? los he invitado y están por aquí algunos siguen trabajando con nosotros la mayoría la mayoría aquí está Canelones cuando era Teniente Coronel o Coronel Teniente Coronel ahora General de de División ¿eres tuya? General de División Canelones Guevara por aquí está Morales era un nuevo mira por aquí está alumbrando Morales era subteniente aquí no aparece Montplacier bueno bienvenidos muchachos en todo el recuerdo de aquellas horas de aquellos días pero eso la conciencia fíjense ustedes esto fíjense ustedes esto estas son opiniones recogidas de voceros de la oligarquía de las últimas horas de ayer de anoche de la prensa de hoy dice un columnista por allí fíjense columnista que además creo que es periodista el 11 de abril es ya historia aquí tiene razón creo y luego viene yo me inclino por el perdón en el más puro sentido cristiano una amnistía para los presos no sería descabellada todo lo contrario no creen ustedes que es un error resucitar ese disparate que fue el 11 de abril vale decir pasemos la página opiniones muy parecido a lo que dijo Obama por cierto aquí en Trinidad y Tobago cuando hablándole al mundo y a los presidentes y a los pueblos de América Latina y el Caribe en la cumbre llamada de las Américas dijo yo vengo aquí a hablar del futuro no del pasado pero con la misma con la misma la misma el mismo garrote del pasado la zanahoria y el garrote ¿eh? luego viene por aquí otro vocero de la oligarquía y dice es necesaria una ley de amnistía y reconciliación nacional ¿eh? la reconciliación reconciliación luego dice otro más están dadas las condiciones que ya hacen estragos en la popularidad del gobierno para forzar al gobierno a decretar otra amnistía que abarque a todos los presos políticos incluso aquellos que ya han recibido condena como los comisarios ¿eh? es decir vean ustedes lo que ocurriría si esta gente llegara a gobernar aquí no los asesinos que sigan matando pues con los ricos no ni con el pétalo de una rosa viene un hombre pobre una persona pobre y a veces bueno comete un error de robarse que se yo algo por aquí ah bueno preso como tiene que ser ah pero el rico se roba mil millones mata hace lo que le da la gana y aquí nunca hubo ley para los ricos eso es lo que ellos ellos lo quisieran volver a instalar aquí ¿eh? su propia ley luego nosotros en cambio tenemos que hacer lo que estamos haciendo abonar con el mejor fertilizante del alma de la mente la memoria no se prohíbe olvidar sobre todo porque la batalla no ha terminado ahí está la misma oligarquía la misma burguesía el mismo imperio ahora con otro rostro pero es el mismo asesino y salvaje imperio yanqui y la misma burguesía venezolana los mismos rostros que aquí estaban en estos pasillos aquel 12 de abril celebrando dándose abrazos algunos curas estaban aquí sotanas de alto rango aparecieron se abrieron los cementerios de la cuarta república y llegaron aquí ¿no? cadáveres insepultos tomaron esto ¿eh? creyendo que ya el mandado estaba hecho ellos siguen ahí siguen llamando al golpe siguen buscando generales siguen buscando oficiales siguen tratando de meterse en la fuerza armada tratando de dividir a la fuerza armada siguen bueno buscando armas siguen conspirando para tratar de matarme siguen conspirando para desestabilizar el país siguen tratando de sabotear sistema eléctrico empresa petrolera la economía nacional si la batalla está cruda no ha terminado por eso no estamos hablando aquí de que se yo del paso de los andes que tampoco ha terminado vamos a poner un ejemplo más lejano que se yo el cruce de los alpes de aníbal de cipión el africano y todas aquellas historias no estamos hablando de una historia que está vivita palpitando ¿eh? porque la batalla sigue entre el imperio su quinta columna sus lacayos en el continente y en Europa y nosotros los que estamos resueltos a que nuestra patria sea ahora sí definitivamente libre independiente y próspera y esa batalla nosotros la vamos a ganar por eso no hay que olvidar que continúa para seguir dando la batalla dando la batalla en todos los frentes el ideológico el político el organizativo el cultural un hecho cultural es todo esto histórico comunicacional insisto en ello la batalla en el terreno económico ahí está la burguesía ahí están sus monopolios ahí están sus espacios que están un poco disminuidos es verdad pero ahí están comunicación más humana más incluyente más allá de los medios SIPSI sistema bolivariano de comunicación e información pregonando conciencia vamos a construir un movimiento poderosísimo de paz los barrios de Venezuela de toda Venezuela se van a convertir en la vanguardia de la paz van a dar el ejemplo más grande que jamás haya dado un pueblo hoy gracias a Chávez y a ustedes el pueblo de a pie tiene el poder en Venezuela ustedes aceptan esa invitación a que construyamos juntos la sociedad socialista así nos expresamos con una comunicación cercana afectiva que se transmite y se recibe de piel a piel así somos turismo social una experiencia de amor y humanidad revolucionaria con este turismo nosotros nos levantan el ánimo nos levantan el autoestima todas las abuelas muy buenas atenciones que nunca hemos tenido eso tenemos que hacerlo gracias al presidente es el momento de crear un proyecto económico que beneficie a tu centro escolar alumnos maestros y la comunidad educativa de todas las escuelas públicas del país pueden enviar sus propuestas al Banco Central de Venezuela y hacer realidad grandes ideas busca en la página web del bcb www.bcb.org.be cómo participar en la economía en la escuela encuentro de saberes y gana premios para tu plantel Banco Central de Venezuela conocimiento para crecer yo declaro yo declaro yo declaro yo declaro nosotros declaramos declara tú también para que tus tributos se conviertan en obras declara y paga el impuesto sobre la renta para seguir consolidando nuestra independencia económica para garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad Corpoelec invierte recursos en el mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas térmicas e hidráulicas y líneas de transmisión y distribución en todo el territorio nacional la empresa eléctrica socialista impulsa la eficiencia en el uso del recurso hídrico e incrementa la generación de energía para el beneficio del pueblo venezolano Corpoelec consolida la eficiencia del sector eléctrico del país con inclusión y justicia social comunicación más humana más incluyente más allá de los medios SIPSI sistema bolivariano de comunicación e información pregonando conciencia no hubo un soldado de mi guardia de honor que se pasara para el enemigo a pesar de que estaba aquí el enemigo y habían tomado el control ayer estábamos recordando con la banda de guerra ¿eh? ¿cómo? y por ahí apareció uno de los muchachos que ahora ya ya no es un jovencito soldado sino que ya un hombre maduro y está en mi escolta que era de la banda de guerra ¿no está por ahí? ajá ¿quién eres? ¿tú eras de la banda de guerra? ¿qué grado tienes tú? hoy subinspector de Sevilla ¿cómo es? ¿ah? subinspector de Sevilla subinspector él era de la banda de guerra entonces ellos ayer me estaban contando delante de los nuevos ahora de la banda de guerra que en ese tiempo eran unos niños de 10 años ahora tienen 18 y son soldados y están tocando y unas muchachas que tocan todos los días entonces los llamaron el almirante aquel que se auto ascendió porque él era contra almirante y apareció aquí de vicealmirante él se ascendió él mismo y entonces estaban echándose el cuchillo aquí que quién va a ser ministro de defensa quién va a ser jefe del ejército que tú que yo y en eso Carmona sale y va a salir no sé a dónde y llaman a la banda de guerra para que le toque honores los soldados se negaron ¿cómo fue que te dijo el almirante? el almirante entonces el almirante auto ascendido lo llamó a él que era el cabo más antiguo ¿no era? ¿o tú eras sargento ya no? no, era cabo primero cabo primero ¿qué fue lo que te dijo el almirante? porque esto son cosas así de esas historias menudas ¿qué fue lo que te dijo? me dijo que que el el Ike presidente ya venía y que cuando llegara que le tocáramos los honores como que si fuera el presidente Chávez ¿y ustedes qué dijeron? entonces yo pasé a formación pasamos a formación y cuando llegó el viejito cuando llegó el viejito se paró todo asustado ahí y nosotros ¿estaba asustado? sí, sí estaba con las caras ¿cómo tú sabes que estaba asustado? porque ¿qué se le veía? por su cara por su rostro estaba chorreado y parece que dejaba una estela cuando caminaba sí, estaba ahora fíjate mira en verdad aquel pobre hombre era lo que era era un ¿cómo se llama esto? un un instrumento y él no encontraba qué hacer al final se fue de aquí y le dijo me voy, me voy y se escondió por allá porque él era un instrumento de los yanquis pues lo pusieron ahí para que asumiera una tarea como esa pero estaba me imagino yo aguantando todas las 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 cuchilladas y las ambiciones de cuantos grupos así como están hoy en la llamada mesa de la unidad ¿no? echándose cuchillo así estaba en ese momento dame este ministerio dame yo me imagino aquel pobre hombre como lo tendrían y por eso andaba chorreado ¿eh? y entonces ¿qué te dijo? ¿y tú qué le dijiste? no, yo pasé a formación y... pero le tocaron al viejito no, no le tocamos nos quedamos todos parados viéndolo con cara de coraje e indignación y Molina Tamayo nos mandó a retirar fuera aquí y nos dijo y nosotros nos fuimos al regimiento rasteado tengan cuidado allá atrás los que están caminando por los pasillos mira, bueno gracias ¿cómo es que te llamas tú hijo? Natanael Mendoza Natanael gracias Natanael entonces los soldados se fueron no tocaron honores ahí comenzó la rebelión de la tropa la comenzó la banda de guerra porque llegaron allá llegaron allá yo conversé con ellos después de varios días después los llamé y hablé con ellos una noche aquí hasta el amanecer y me dicen lo que ellos comentaban otro de ellos y que dijo bueno chicos se llevaron a Chávez ni siquiera a mi presidente no, no, a Chávez Chávez, Chávez, Chávez se llevaron a Chávez y ahora ¿qué voy a decir yo cuando llegue a la casa? ¿mi mamá qué me va a decir? esa me va a correr de la casa si ella me dijo que tú tienes que cuidar Chávez allá donde está y se lo llevaron ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿cómo llego yo a la casa? y entonces dijo el otro bueno vamos a guardar las cornetas estas chicos y vamos a buscar los fusiles pues y guardaron las cornetas y los tambores y salieron a buscar los fusiles eso fue el 12 de abril ¡viva mi tropa! tú sabes que nosotros durante muchos años estuvimos trabajando para la gran rebelión cívico-militar eso fue desde los años 70 pues desde los años 70 recuerdo a mi hermano Adán y bueno y aquella que yo me iba de baja que no te vaya que sí me voy que yo quiero estudiar le decía yo y Adán tú no te puedes ir de baja pero ¿cómo no me voy a ir Adán? yo estoy obstinado ya del ejército yo estaba en una unidad antiguerrillera yo vi torturar campesinos yo vi cuando bajaron de un helicóptero pero molido a golpe ¿eh? y era Jorge Rodríguez lo vi de lejos me dijo mi comandante no, ese hombre no lo recibo yo aquí porque lo traían para dejarlo en un campamento donde yo estaba de jefe de comunicaciones y me dijo es un líder Jorge Rodríguez pero se está muriendo querían dejarlo ahí para que se muriera ahí en un campamento y simular después una emboscada tú sabes como hacen en Colombia ¿no? con este caso de los falsos positivos era Jorge Rodríguez no lo vi de cerca pero me dijo el comandante porque yo como era el oficial de comunicaciones tenía los radios a mi mando los teléfonos todos los mensajes pasaban por una mesita que tenía yo bajo una carpa y cuatro soldados ahí cifrando, descifrando mensajes me llegó una llamada un mensaje por radio del comando de la brigada en Maturín para el comandante urgente un helicóptero traslada a un guerrillero detenido en malas condiciones y aterrizó el helicóptero pero el comandante fue para allá y digno el comandante se negó a recibirlo se metió en tremendo problema y después me contó y a un mayor bueno ese hombre se está muriendo no sé ni quién es después averiguó él y nos dijo al grupito de oficiales más cercano se llama Jorge Rodríguez bueno a los pocos días apareció muerto Jorge Rodríguez aquí en un calabozo ¿no fue? molido a palo ¡Viva Jorge Rodríguez! yo no lo conocía ahora conozco a sus hijos fíjate ahora conozco a sus hijos entonces yo quería pedir la baja y Adán hasta que una noche Adán me dijo tú no te puedes ir pero ¿por qué no me voy a ir? chico consígueme un cupo en Mérida que él era profesor ya de matemática y física allá en la ULA y yo quería estudiar ingeniería me gustaba la ingeniería yo tenía apenas 24 años estaba joven todavía tenía tiempo de recomenzar la vida pero no tú no te puedes ir porque bueno pasa esto y esto bueno cuéntame pues ¿qué es lo que es? y empezó a contarme y a los pocos meses estábamos ya en reuniones con este con otro grupo que si Tercer Camino ruptura y luego aparece Hugo Trejo y un grupo de militares patriotas algunos viejos otros jóvenes Pérez Arcai mi general y luego aparece la causa R aquella maneiro pues maneiro y entonces yo veo el camino dije ah me quedo no me voy pues pero fueron años de discusiones para bueno la gran rebelión cívico-militar con los obreros los campesinos los barrios de Caracas yo recuerdo tantas discusiones yo pensando cosas del pasado y mirando para acá yo creo que el 13 de abril fue la gran rebelión cívico-militar que no ocurrió ni el 4 de febrero ni el 27 de noviembre porque no había las condiciones no estaban dadas no estaban presentes pero ahora sí y por eso les digo compatriotas oligarcas imperialistas si aquí inventaran otra cosa bien sea que los planes para matarme cualquiera de los tantos que hay nadie sabe cuantos hemos neutralizado nadie sabe algún día se sabrá José Vicente tú que te escribes con Marte y con esa fuerza de más allá un día de esto te voy a un día de esto yo te voy a a que me grabe pero no para para nada sino para que guardes para que guardes sería bueno no te parece porque hay cosas que todavía no se pueden decir porque están en plena y hay que recordar que el 11 de abril por la noche un grupo de oficiales ustedes capturaron en el hotel de la Usonia aquí mismo a un grupo de personas colombianas francotiradores aquí estuvieron yo los vi y dije llévenselo pues a la DICIP ah claro los golpistas los liberaron y borraron ah ¿cómo? quedaron ahí todos los vimos ¿ustedes lo vieron? sí claro se desaparecieron todos se perdieron un grupo de mercenarios pero lo que yo estaba diciendo es que al imperio de la oligarquía y esto tómenlo muy en serio no son ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿ah? fábulas mitos fábulas no ni ¿cómo se llama? especulaciones no, no, no se trata de una verdad verdadera lo mejor para ustedes es aceptar que esta revolución bolivariana pacífica democrática llegó aquí para quedarse y si inventan otra cosa si llegaran a inventar llegaran a inventar que si un golpe de estado que si un acto terrorista actos terrorista de gente experta de alguna parte muy lejana del mundo en colocar bombas carrobombas etcétera si inventan algo yo pido que todos estemos preparados porque la respuesta tiene que ser radical a fondo creanme que lo haríamos así sería una respuesta a fondo y radicalizaríamos al extremo esta revolución generales y almirantes prepárense para eso soldados pueblo prepárense para eso prepárense para eso preparados yo no quiero que eso llegue pero como esto están bueno ahí están vean ustedes ojalá José Vicente es uno de los que siempre bueno político como es de trayectoria y intelectual y todo que siempre el abogado ha opinado a favor de que haya aquí una oposición tú te acuerdas la reunión aquella después del golpe allá en la casa de la montaña con unos líderes políticos de la cuarta república un obispo y creo que yo le dije al tigre fernández le lo dije de verdad con afecto le dije oye gracias chico porque por primera vez siento que he dialogado he discutido de política con alguien que piensa muy distinto a mí de política de política ojalá tuviéramos aquí esa oposición pero sabemos que no y lo que está ocurriendo ahora en la llamada mesa esta de no sé qué es una demostración lamentable es un espectáculo de lo que es esa oposición no es una oposición política es un grupo de pequeños pedazos restos del pasado llenos de odio imagínense que llegaran aquí con qué odio acabarían con todo bueno pretenderían acabar con todo la persecución contra todo patriota sería implacable Fidel me dijo un día hace poco me dijo Chávez yo no sé si algunos se dan cuenta allá en Venezuela pero yo que estoy aquí mirando los ojos y tal de las declaraciones de esto de la oposición es bueno que tú lo digas allá me dijo a los que son que si llaman like revolucionarios like o ni ni pero que si esa gente recuperara aquí el poder la persecución sería pareja llenos de odio deseo de venganza de sangre dígame en la fuerza armada en la fuerza armada en los barrios en las instituciones del estado del gobierno por eso no podemos permitir que vuelvan pero más nunca y menos aún cuando vemos ese triste espectáculo de una oposición que se echa cuchillo una reflexión respecto a lo que usted dice estábamos conmemorando el once en Puente Yaguno venimos allá y yo considero que hay que rutinizar Puente Yaguno no puede convertirse en una ceremonia anual en un ritual hay que asumirlo en su verdadera dimensión usted lo señaló al comenzar el programa yo estoy de acuerdo con ese planteamiento Puente Yaguno es todos los días porque la amenaza es cotidiana también uno de los grandes problemas que tiene Venezuela hoy en día y el proceso bolivariano es el tipo de oposición que existe en el país definitivamente se trata de una oposición no democrática en estos casi 11 años Venezuela no ha tenido una oposición democrática esa es una falla muy grande que afecta al gobierno en su funcionamiento porque es importante la crítica la crítica en el marco constitucional legal afecta al país por la zozobra la angustia que genera comportamiento subversivo sedicioso permanente y afecta desde luego a los factores que discrepan de la política oficial porque no les permite organizarse democráticamente entonces eso es una tragedia realmente y estoy convencido hoy de que para el planteamiento del diálogo definitivamente no hay interlocutores válidos se ha hecho un gran esfuerzo por detectarlos usted mismo incurrió en un acto insólito para un mandatario que fue que 15 días después del golpe del 11 de abril usted convocó a una mesa redonda para dialogar con todos los factores y todos los factores habían estado involucrados en el golpe usted designó coordinador de esa mesa y aquí mismo en Miraflores tuvimos reuniones y aquí mismo ellos se encargaron de patear la mesa porque ya estaban preparando el golpe petrolero para diciembre entonces ese es un problema de fondo tenemos una oposición que trabaja en la conspiración permanente es la conspiración permanente de una u otra manera ellos asumen por ejemplo un proceso electoral en términos subversivos no para generar confianza en el país para desarrollarse democráticamente sino para estar a la casa de una oportunidad para golpear el golpe eléctrico el golpe petrolero una una panoplia de de ofertas para la subversión y eso crea una situación delicada gracias gracias José Vicente por esas reflexiones reflexiones siempre cargadas de experiencia de sabiduría esa oposición que no es democrática a la que tú te refieres uno también pudiera agregar que es que cuando ejerció el gobierno tampoco fue democrática ejerció una tiranía así que nunca nunca fueron demócratas nunca creyeron en la democracia y ahora han continuado con ese continúan pues con ese signo antidemocrático y si llegaran a gobernar igualito bueno peor porque ahora pasaron por la escuela del fascismo quizás que antes no pudieran no haberla tenido y por otra parte como tú decías esa vieja oposición fascista o antidemocrática que fue gobierno durante mucho tiempo se ha encargado de contaminar a bueno a nueva gente a nuevos corrientes o pequeños grupos gente joven que se ha sumado a incursionar en esa corriente pues contrarrevolucionaria o antigobierno capitalista porque es que ellos es la lucha de fondo ellos defienden el capitalismo nosotros el socialismo es la lucha de clases ellos defienden las clases poderosas las clases pudientes la burguesía y sus aliados nosotros el proletariado y sus aliados el campesinado el proletariado el pueblo es allí el fondo de esta batalla ahora distintas figuras jóvenes o corrientes nuevas creo que han sido contaminadas por esa vieja o viejos sectores antidemocráticos y se han encargado además de cercenar cualquier posibilidad del surgimiento de una oposición realmente democrática y la siguen la siguen siguen utilizando todas las viejas mañas ahora en la llamada mesa de la unidad ha aflorado toda una operación para cercenar para imponer bueno esa es la oposición que tenemos ahora independientemente de la oposición que tengamos por eso la responsabilidad nuestra es continuar fortaleciendo las fuerzas revolucionarias para seguir enfrentando y derrotando bueno la oposición que surja la que tenemos o la que surja en cualquier campo de batalla otro tema importante presidente es el fascismo y es bueno que la gente lo tome en consideración que tengamos la posibilidad de pensar por un segundo si eso vuelve a ocurrir porque fíjese lo que pasó el 12 yo recomiendo que retomemos la bohemia del 12 presidente la que fue recogida la bohemia del 12 aquí decía muestra la vera ahí en la pantalla fíjate el primero el título lo ponen ustedes con las manos llenas de sangre recuerdo y en la otra en la otra mano disparando la acusación y en eso aparecía Chávez entre rejas y se solicitan vivos muertos los que no tienen perdón José Vicente Bernal vean la lista con nombre y apellido esto en una revista ojalá pudiéramos mostrarlo y que todo el mundo la vea esta revista la recogieron inmediatamente es difícil conseguirla pero es una expresión del fascismo estos son los mismos que hablan de la tolerancia que hablan del acuerdo el tema que usted había tocado sería bien bueno que reflexionáramos frente a este tema y profundizáramos frente a este tema porque mucha gente se come el cuento presidente si y y como es parte de la estrategia mediática de la canalla por decirlo así hay gente que puede ser confundida eh a mi me contaba alguien que ahorita en semana santa en alguna iglesia del país como en casi todas bueno los obispos se encargaron de arremeter de nuevo contra la revolución contra el gobierno contra la patria y bueno el discurso de los obispos de casi todos fue el mismo eso es un concierto bueno llegó la hora de la reconciliación hasta cuando odio y entonces ellos señalan para acá como Morales pásame por favor gracias señalan para acá el gobierno es el que el discurso del odio es chave pues ¿eh? hasta cuando el presidente y su discurso de odio el discurso que divide ha dividido el país ahora como lo dicen los señores obispos pero que por cierto como José Vicente lo dice también lo dijo hace poco ni siquiera mencionaron como autocrítica este tema horrendo de los curas pedófilos nada para los obispos venezolanos eso no existe ¿eh? pero arremeten contra el gobierno contra mí en la utilizando la figura de Cristo el jueves santo ¿eh? son los mismos herederos de los curas aquellos que andaban diciendo que Miranda venía a quemar las iglesias que era un ateo que era mazón que era el demonio y la gente le creyó a los curas y le dieron la espalda a Miranda en la vela de coro lo dejaron solo tuvo que arrear la bandera y volverse el terremoto de Caracas castigo de Dios y salió Simón Bolívar a decir la frase aquella si se opone a la naturaleza lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca esa es la misma iglesia retrógrada pues representada por esto esto es grupo de obispos venezolanos pero ellos saben utilizar el momento la simbología de Cristo el dolor del jueves santo y la humildad de un pueblo la humildad y la buena fe de un pueblo entonces me contó alguien que en una iglesia gente del pueblo después de haber oído al cura y el sermón de Chávez y el odio salieron comentando es verdad chico hasta cuando hasta cuando estaremos en esta división porque el presidente no llamará a estos obispos para hacer una la reconciliación nacional bajo la figura de Dios Padre hay gente que se come ese cuento no crees tú Luis Brito a ver que opina Luis Luis Brito García bueno la posición de alguna jerarquía de la iglesia que no es ni la posición de toda la iglesia ni la de los fieles porque iglesia viene de iglesia que es reunión todos los creyentes son la iglesia y esos creyentes que no están en la jerarquía tienen su palabra y su derecho a decir y a pensar yo creo que la inmensa mayoría de esa iglesia de esa unión de esa religión también religión significa unión no está de acuerdo con ese tipo de planteamientos y con ese empleo de la religión antipopular creo que creo que es lo que cabría que lo que habría que decir lamentablemente todo el mundo conoce por los testimonios históricos de altos dignatarios de la iglesia involucrados en el golpe cosa que no es su tarea apostólica en absoluto de llamamientos a la desestabilización de toda índole lamentablemente algunos dignatarios de nuestra iglesia nos han cumplido con las funciones propias de los sacerdotes y de los eclesiásticos allá con los golpistas cuando llegamos Churio fue conmigo hasta allá y yo le dije váyanse váyanse ustedes a hacer lo que tienen que hacer yo voy a enfrentar esta jauría recuerdo que ahí estaba el obispo de Mérida ahí estaba con los golpistas abrazados riéndose y ahí estaba Carmona allá y otro obispo cuyo nombre no recuerdo ahí estaban dos obispos yo conversé bastante con ellos esa noche mientras los generales golpistas deliberaban y me ponían y el obispo que estaba y el de Mérida me ponían el decreto de renuncia en una mesa así como esta y aquel batallón de generales porque era un batallón de traidores como tú dices un batallón eran como 100 200 pero fíjate no pudieron alzar ellos eran un batallón pero no pudieron alzar un soldado ni ningún así como los soldados aquí se negaron a tocar la corneta allá se negaron a dispararle al pueblo en Fuerte Tiuna allá donde estaba Iris con ustedes con García Carmeiro allá en la puerta aquí la guardia de honor bastante orden le dieron por radio generales bueno me decía un oficial que le dio hasta lástima ver a un general allá en la puerta de Fuerte Tiuna clamándole al teniente que le dispararan a la gente casi que lloraba el general y se fue y le dijo mire mi general retírese de aquí no le vamos a disparar al pueblo teniente casi que lloraba igual pasó aquí el almirante que estaba aquí el otro los generales que vinieron aquí los traidores ordenando dispararle a la gente dispersar como fuera a plomo como pasó el Caracazo pero ya las cosas habían cambiado o habían comenzado a cambiar ahora luego recuerdo al obispo aquel el que es el obispo de Mérida sigue siendo obispo de Mérida creo él me decía lo mejor es que usted firme la renuncia hijo mío hijo mío mire yo estoy aquí nosotros para garantizar su vida nosotros garantizamos su vida si usted nos firma eso imagínese lo que le puede le puede pasar más adelante y después el mismísimo cardenal a quien Dios haya enviado a donde corresponde corresponde ¿verdad? el mismísimo cardenal Velasco allá fue a la horchila igual con el mismo decreto el mismo papelito arrugado estaba ya lo tenían arrugado ya firme hijo mío lo último que usted va a hacer a favor del pueblo de su país que usted quiere tanto a mí me consta usted estuvo estuvo lleno de buena voluntad pero no pudo firme la renuncia hay que saber renunciar casi que me me declama la poesía aquella la renuncia he renunciado a ti no era posible fueron que destellos de la vapores fueron vapores de la fantasía solo que cuando estaba yo respondiéndole y hablando y tal y entonces venían los helicópteros y se puso plenco pálido recuerdo bueno ese otro cuento ahora no yo me lo trae vamos no monseñor no se que hay aquí en esta isla porque resulta que el avión que los llevó se fue así fue el cuento yo estoy hablando con ellos y entonces al final cuando él se da cuenta que yo no voy a firmar ni por las bendiciones ni nada la supuesta la famosa renuncia que le estaban pidiendo urgente de Washington aquí quedaron hasta las comunicaciones que llegaron por aquí por fax y correo electrónico de Washington aquí al ilustrísimo ministro de la secretaría agradecemos enviar en inglés por supuesto la renuncia del expresidente Chávez para hacerla llegar a la OEA y a los demás gobiernos de las Américas ¿eh? y resulta que no estaba firmada pues tenía un detalle que no estaba firmada a pesar de que ellos la presentaron por televisión buenos días renunció el presidente y destituyó a Diosdado y a todos los ministros ¿eh? no estaba firmada faltaba la firma la rabo de cochino entonces yo me acuerdo con mucha gracia que el obispo le dice al general otro que estaba ahí golpista le dice bueno hijos míos vámonos ya vemos que no va a firmar el expresidente yo lo despido hasta la puerta de la casita que hay en la horchila y se era tarde la noche de madrugada media noche por ahí casi media noche y entonces al rato regresa el carro ¿qué carro es ese que viene ahí? digo yo le llamo a los sargentos ¿quién viene ahí? el obispo otra vez ¿y por qué se regresó monseñor? estaba pálido el avión que se había ido porque el avión seguramente oyó oyeron por radio que iban los helicópteros pati paticas pa' que te tengo como dicen en el el avión se fue y los dejó cuando llegaron a la pista la pista estaba sola y había unos muchachos de la armada que la habían tomado para garantizar el aterrizaje de los helicópteros y entonces el obispo que le pregunta al teniente navío le dice mire hijo y el avión no se fue ajá y ahora ¿qué hacemos? bueno prepárense porque vienen los paracaidistas a rescatar al presidente aquel obispo estaba más chorreado que el viejito como tú dices aquí bueno entonces pero la batalla sigue 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 y ellos siguen ahí están esa cúpula de la iglesia ni recapacita ni nada la cúpula de F de Cámara igual la cúpula de la CTB lo que queda por ahí igual los partidos viejos AD COPE y los nuevos que son todos derivados igual entonces ¿con quién es imposible? con ellos no hay reconciliación porque su actitud hace imposible cualquier acuerdo cualquier esfuerzo ¿no? ah la reconciliación debe ser en función a la constitución familiares de los héroes y heroínas del 11 de abril les damos la más cordial bienvenida con todo nuestro corazón y les acompañamos en su eterno porque ese dolor es para toda la vida ¿verdad? nunca se apaga pero acompáñenlo con el amor de este pueblo ¿verdad? señor presidente buenas tardes hola mi vida presidente yo soy una de las heridas del 11 de abril o sea mi sobrina y yo no para que era entonces como usted dice presidente solamente esa gente no le importaba quién mataba o sea lo importante que ellos querían era que derramaran sangre no importaba de qué lado a ellos de verdad no les importaba yo siempre he dicho en los programas que nos han entrevistado de que hasta el peor cazador escoge su presa más sin embargo ellos no les importaba dispararle a aquel entonces para llegar a hacer sus logros no les importaba quién fueran viejitos niños adolescentes nadie porque para aquel entonces que nos disparan a nosotros ok este me disparan con mi sobrina que mi sobrina era menor de edad tenía 16 años ¿y ustedes estaban dónde? en Puente Llaguno yo estaba en la avenida Varara en la espina de Piñango todo el tiempo presidente desde hace muchos años hemos pateado las calles como usted no se da una idea por esta revolución hemos luchado señor presidente por la constitución como usted dijo hace rato señor presidente nadie nos convocó al pueblo nosotros éramos como un anillo de seguridad para usted para aquel entonces nosotros pusimos nuestras vidas es más algunos sin saber de verdad lo que nos iba a pasar pero estábamos claro de que teníamos que defenderlo a usted a la constitución y a nuestros derechos como seres humanos gracias gracias está bien la niña tu sobrina bueno ella está bien yo este incluso yo viven aquí en caracas ustedes si señor presidente nosotros vivimos en el cacique tiuna bueno gracias a dios y a usted este que fuimos beneficiadas con un apartamentico y ahí vivimos con mi familia mi esposo mis tres hijos mi nieto y bueno que por cierto estábamos en los apartamentos de transición que mi nieto llegaba y le agarró por aquí y le estaba buscando unos bigotes porque a él le encanta agarrar bigotes usted le dijo el rey David ajá yo estaba en el en el parque infantil ahí si estábamos en el parque señor presidente se volvieron como locos esos niños si si todos salieron me tumbaron es que señor presidente me dice ¿dónde está tu bigote? yo no tengo bigote chico ¿por qué no tienes bigote? porque no tengo ese es tu nieto si que Dios lo bendiga y lo cubre bueno a todos esos niños miren y niña José Vicente decía algo ahora rutinizar Puente Yaguno llevarlo al día a día pues a la conciencia de del día a día del día a día y y yo relaciono eso también ese llamado esa idea de la batalla permanente y que Puente Yaguno no sea un símbolo nada más un monumento un recuerdo cuando uno pasa por allí o o un acto cada año ¿no? sino que sea bueno material experiencia para la batalla de mil Puentes Yaguno en todo el país eso que tú estás diciendo por ejemplo es una es una es una idea un un razonamiento profundo desde mi punto de vista pues muy profundo para con para sacar conclusiones a esta oposición no le importa porque ellos sabían el plan ellos sabían el plan los dirigentes de la oposición los obispos sabían el plan lo discutían incluso en la casa del del cardenal al cardenal lo llamaban ¿cómo era? samuro negro una cosa así era para comunicarse vamos para casa esa muro negro el cardenal ellos sabían Dios mío claro porque el plan de ellos no es acabar con Chávez hay que agregar lo que Aristóbulo decía el plan es acabar con todos ustedes es acabar con Chávez y luego a la persecución feroz contra todos y todas los que pudieran significar alguna posibilidad de liderizar al pueblo y persecución contra el pueblo bueno es que ustedes lo vieron y después lo vimos en distintos videos allanamiento allanamiento persecuciones detención sin fórmula previa ni juicio ni nada ahí está Dalila que es la viuda de Pedro quien le repone su Pedro a Dalila nada nada de nadie pero ella anda ahí y ahí está con nosotros y estamos contigo Dalila pero ese estamos contigo ese estamos contigo es estar estar plenamente porque quedaron con hijos después vienen los nietos y muy probablemente Pedro era lo que llaman el sostén principal como la viga principal como una casa que tú le tumbes una de las vigas más fuertes entonces entonces tenemos tenemos que meter el hombro y cualquier problema tenemos que atenderlo y buscar las mil maneras desde el gobierno central desde aquí mismo de Miraflores los ministerios cuánto me alegro que usted que esté allá con la familia en Caciquetuna bueno eso es de ustedes tú sabes la propiedad social y ojalá mira yo a veces yo digo Dios mío el tema de la vivienda y en verdad la vivienda para mí es una obsesión mi hija María y mi hija Rosa me echan broma papá donde quiera que va está cortando cerro cortes este cerro dice María porque yo ando buscando un cerrito una esquinita mira aquí podemos cortar este cerro y hacemos unos dos edificios de cuatro pisos le digo yo tú no crees que se podrá hacer si allá unos galpones hay que tumbar esos galpones y hacer unos edificios allá en el hipódromo ha funcionado el plan pero tenemos que multiplicarlo por por quinientos por mil por miles unos terrenos montañosos el hipódromo y una vez no sé por qué yo pasé por allá y me metí y descubro aquel terrenal y tenían ahí era para hacer este subastas de caballos de paso y no sé era terreno que la oligarquía pues entonces y una antena que creo que era de radio nacional esa antena la tumbaron ¿no? bueno la cambiaron una antena de esas de las más viejas pero de qué sirve que sea el Estado el que recupere la propiedad y entonces el Estado haga una empresa pique la madera la tal se la lleve y se la venda como mercancía al sector privado capitalista ah bueno le estamos haciendo el trabajo al capitalismo porque entonces vienen los intermediarios dueños de aserraderos y no sé cuánta cosa y fábrica de muebles hacen este mueble hacen otros muebles con nuestra propia madera y vienen y lo ponen ahí bien caro y que los pobres van a poder comprar camas de pino y muebles de pino y resulta que los pinos no son del pueblo entonces ahí se hizo una carpintería y hemos dado instrucciones para que se traiga la madera de allá y fueron unos a hacer curso allá de carpintería cuánta madera hace falta cuántas puertas ventanas camas pequeñas para niños medianas matrimoniales de dos pisos de tres pisos puertas ventanas muebles hacen falta para sustituir importaciones incluso que son bien caras y se llevan los dólares y vienen entonces los capitalistas piden dólares sobrefacturan subfacturan inflan los precios generan inflación y nos roban a todos es el socialismo la propiedad social de los medios de producción es la única solución al capitalismo tenemos que darle cuerpo y en eso tenemos que acelerar el paso bueno pero me da mucho gusto que ustedes vivan allá en Caciquetuna la primera etapa por allá arriba estamos haciendo otros edificios que han sido muy lentos muy lentos pero claro es que también es complejo porque hay que cortar el cerro hacer los estudios ambientales después hay que meter agua para allá energía eléctrica ¿no? y a veces bueno las fallas burocráticas ¿no? los recursos porque ahí es donde yo digo lo siguiente fíjate insisto Jacqueline insisto a todos a todos sale bastante costoso construir esos edificios arriba en la montaña vamos a seguir haciéndolo pero es más lento y mucho más costoso pero resulta que si tú caminas por aquí por la varal por la lecuna consigues galpones caserones abandonados muchas veces edificios abandonados ¿no? estacionamientos depósitos de cauchos y viene ahora el agua y viene el dengue el patas blanque y resulta que les pasamos por delante y no lo vemos o un patio ahí que está engordándose y le ponen una cerca propiedad privada ah bueno eso no se puede tocar vamos por ello vamos por esos terrenos tenemos que recuperarlo para construir ahí los edificios las casas para el pueblo y no solo allá lejos en la montaña tenemos unos cadetes chicos vamos a ver que opinan los cadetes hoy después de todos estos años brigadier mayor ahí está el brigadier mayor de la escuela naval Diego Raúl Coronado Granadillo ¿de dónde es usted brigadier mayor? ah usted es de Barquisimeto ajá y usted estaba donde el 11 de abril ¿usted se acuerda de eso? afirmativo mi comando jefe ¿dónde está el brigadier mayor? estaba en mi casa mi comando jefe ajá pueden sentarse los demás cadetes perdón estaba Marquisimeto ¿qué edad tenía usted cuando el 11 de abril? 12 años mi comando jefe 12 años o sea que estaba saliendo de la primaria estaba aproximadamente estaba en séptimo grado de bachillerato mi comando jefe séptimo grado y qué qué recuerda usted qué opina usted de todo esto todos estos aconteceres el 11 de abril lo único que sabía ese día era que se estaban librando unas marchas y teníamos ya tres días sin asistir a clases ah no había clase en Marquisimeto y qué más recuerda usted los días posteriores lo que recuerdo sobre todo la anarquía que había en el país anarquía me parece una buena forma de en una con una palabra explicar además lo que era el peligro de anarquía brigadier mayor y luego de la anarquía la guerra civil nosotros creo creo que estuvimos a punto cuando el helicóptero que me traía donde veníamos pues de la horchila eran creo que aquí hay algunos de los que venían en ese helicóptero algunos compañeros Aquino usted es Aquino Aquino Lamont tú venías conmigo en el helicóptero quién más tú eras qué capitán era el capitán en ese tiempo capitán Aquino el capitán Aquino cuando el 4 de febrero era subteniente recién graduado de mi batallón llegó nuevecito allá se presentó y yo cuando lo recibí junto con Bermúdez Bermúdez hijo de mi general Peralcay llegaron los dos nuevos allá recuerdo que se me presentaron mis comandantes venimos recién graduados pensé yo estos nuevos no saben dónde cayeron a los pocos meses estaban alzados y presos ¿eh? Aquino Lamont Aquino hoy ¿qué? ya tú eres coronel Teniente Coronel Teniente Coronel Aquino Lamont ¿cuántos años han pasado Aquino? y aquí estamos somos los mismos mira Aquino entonces tú fuiste en el helicóptero donde yo venía ¿no? cierto mi comandante jefe y ahí venía Castro Soteldo mi general Uzcategui Uzcategui Duque el monseñor también ahí venía el monseñor también venía rezando y también venía por ahí ¿tú eres capitán ya? el capitán Martínez que era subteniente bueno venía el helicóptero venían al helicóptero cuando veníamos nosotros por ahí que yo era madrugada veníamos volando sentimos el olor penetrante de humo y muchas columnas de humo en la oscuridad pero el humo llegaba al helicóptero a mí se me vieron la el recuerdo del del Bogotazo yo dije Dios mío porque en verdad yo estaba muy no sabía yo casi nada solo por intuición y alguna que otra información me pasaban sobre todo los sargentos que me custodiaban y lo que tú me dijiste por teléfono que fue como a qué hora José Vicente que hablamos como a las 7 de la noche ¿verdad? yo recuerdo ese momento porque estábamos allá en la horchila en las afueras de la casita que está allá ya y está el mar allá al lado y del oleaje y el viento la brisa marina y estaba el monseñor ya estamos sentados ahí como en una rueda discutiendo yo no voy a firmar esto y yo además yo reclamándole miren ustedes general cómo es posible y el otro y hay un contralmirante que era el jefe de mi custodia es decir uno de los golpistas que bueno que iba y venía y por supuesto para nada me decía presidente no no en verdad nunca me irrespetó ese que salió por ahí después en un video que fue tomado donde me tenían preso en Turiamo llegó allá respetuoso pero bueno ya yo no era presidente para él teniente coronel teniente coronel yo soy un almirante usted está preso vamos a custodiarlo no le va a pasar nada no sé qué y yo lo trataba también firme con respeto reclamándole y diciéndole cosas ¿no? pero yo no aspiraba que él se pasara para este lado ni nada los sargentos si ya yo los tenía la mayoría de este lado así que más preso era él que yo en verdad en el fondo hasta da una orden mía para que lo agarraran ahí y a otros oficiales los sargentos sargentos de la tropa pues y unos oficiales subalternos entonces recuerdo que estamos conversando y el almirante golpista está por allá ellos me negaban teléfono una de las razones que a mí me llevó a aceptar que me trasladaran de Turiamo a la horchila porque el almirante llegó allá en un helicóptero no que vamos a trasladarlo yo no acepto traslado yo estoy preso pero eso es preso ustedes vean que hacen le digo yo allá en el donde hablamos que salió un video una parte de esa conversación salió yo estaba en chore bueno los recibo y estaba comiendo un pescadito recuerdo después de haber trotado un rato con los sargentos y ellos me dijeron mire aquí vamos con ustedes de la orden nos vamos de aquí para Maracay tenemos ya el camión listo y fue cuando salió el muchacho aquel que me dijo escríbame algo que yo voy a inventar que se acabó el gas porque yo soy el que compró el gas me llevo un camioncito y voy para Maracay cuando usted me diga y fue aquella aquel escrito que yo hice rapidito y él se lo llevó y luego salió no he renunciado ni tal y tal entonces viene el almirante y yo al final me pongo a pensar allá en Turiamo en ese tiempo no había alcance de telefonía celular ni señal de televisión que se viera bien muy borrosa y estos muchachitos habían buscado un televisor por allá de los sargentos pero no se veía nada y celular no había que salir no sepa que cerro para allá y yo te quería necesito un celular busquenme un celular pero no no había alcance ahí debate socialista es un espacio para la reflexión para la formación para la definición de nuestro futuro y de nuestro presente como pueblo una de las cosas que quisieron imponer era el venezolano es flojo cuánto hay para eso pónganme donde hay el principio de Mediacullá no se lo merece el pueblo la grandeza del pueblo de Venezuela bueno porque el proceso no es solamente informativo de la gestión es un proceso de comunicación en el que hay que avanzar debate socialista todos los domingos a las 9 de la noche por venezolana de televisión venezuela conocerla es tu destino la lucha de esta tierra mía soy la lucha de esta tierra mía soy la fuerza que está aquí en mis venas soy la bandera de Venezuela soy quien arropa tu sonrisa soy el puente que nos comunica soy quien busca la armonía soy el que hace la democracia soy puta un día le conté a Fidel detalle de cómo murió Bolívar y de sus últimos delirios vámonos vámonos de aquí decía delirando esta gente no nos quiere y de sus últimas cartas cuando dijo aquella frase adiós adiós me voy qué puede un pobre hombre contra el mundo me voy no tengo patria me quitaron mi patria muero proscrito entonces Fidel batallador incansable me dijo me dijo Chávez eso si es triste así murió Bolívar murió llorando pero me dijo de inmediato ni tú ni yo moriremos así nosotros venceremos se cumplió la palabra de Fidel aquí está usted comandante con sus hombres de pie todos sus hombres y mujeres leales como lo jugamos ante usted leales hasta más allá de la muerte y usted presidente en funciones de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de nuestra fuerza armada aquí en su patria en su tierra hemos roto el maleficio de la traición de la patria y romperemos el maleficio de la derrota y de la regresión comunicación más humana más incluyente más allá de los medios SIPSI sistema bolivariano de comunicación e información pregonando conciencia entonces yo que turiámoslo perdón la horchila la conozco allá hay alcance y se ve la televisión esa fue una de las razones que a mí José Vicente fíjate la parte mediática yo creo que fue la razón fundamental que a mí me llevó a aceptar que me trasladaran a la horchila cuando llego a la horchila recuerdo que me bajo el helicóptero y el capitán que estaba allá de jefe de la horchila del puesto de la horchila nuestro me dice calladito mire le puse un celular debajo de la almohada así que el celular estaba ahí pero bueno yo me tenía muy vigilado los tres o cuatro oficiales así que yo no lo toqué yo lo dejé ahí como para una reserva para más tarde pero no lo había tocado lo vi y lo dejé tapado ellos me negaban el celular o un teléfono yo le dije mire quiero hablar con mi familia era para ver si tenía un teléfono no no que no haya alcance está bien yo sí sabía que había alcance lo cierto que de repente llega el almirante delante del obispo y el otro general y el otro y el almirante se para firme y yo sí lo veo y le digo ¿qué le pasa a este? se volvió loco se paró firme el golpista se para firme trancó yo creo que más fuerte que un cadete de segundo año porque los que de este segundo año trancan duro porque son siempre faltones y andan tratando de tapar la falta con la tranca fuerte cadete de segundo año que no sea faltón no es cadete de segundo año dígalo ahí brigadier mayor cuando uno pasa tercer año ya es sin novedad hay excepciones excepciones yo recuerdo el segundo año aquí a Canelones Canelones Guevara dígame Churio cuando era segundo año bueno entonces aquel almirante trancó más fuerte que un cadete de segundo año recién ascendido y yo lo veo y le digo ¿qué le pasará a este? me pregunto yo a mí mismo saludo en dos tiempos cha señor presidente mi comandante en jefe ay papá dije yo ay papá ¿qué le pasaría a esta gente en Caracas que este se está trancando aquí parado firme? y claro el obispo el obispo que no era tonto el cardenal igual yo le veo la cara y se pone él así tenso mano ¿qué está pasando aquí? se preguntaría él que el jefe se está parando firme al teniente coronel entonces cuando me dice mire mi comandante que el ministro de defensa quiere hablar con usted y yo le digo al almirante no chico yo no quiero hablar con golpistas no, no tengo nada que hablar con él yo pensé que era el almirante el otro Ramírez Ramírez espera no, no, no yo no quiero hablar entonces no, no, no él no ese es un golpista es el ministro de defensa su ministro de defensa el doctor Rangel mira yo salí disparado ¿dónde está el teléfono? le quité el teléfono José Vicente mira esa voz de José Vicente a mí me llegó por allá la impresión mía lo que me llegó al alma fue como si en una oscura noche de repente se presentó el sol así ¡guau! ¡ay! que sensación ¿qué pasó? que ya tenemos presos a Carmona que no sé qué más que hemos tomado el ministerio que te estamos esperando que allá van los helicópteros y no sé qué más hablamos como unos tres minutos ¿qué más me dijiste? tú me preguntaste ¿qué estás haciendo? ¿dónde estás? le tengo presos a estos carajos aquí tengo presos a esos carajos claro porque yo yo lo más que pudiera haber pensado es que te tenían preso y que habías conseguido un teléfono o que estaba enconchado en algún lugar que sé yo pero cuando él me dice no que aquí están los tenemos presos a estos carajos pues y a Carmona y al otro y huyeron esto y esto y el pueblo está en la calle y no sé qué más y me pasaste después a ese otro buen amigo el general estaba contigo ahí compañero de mi promoción del coreano López Hidalgo López Hidalgo Melvin entonces ustedes me decían Melvin no que no después hablé con Maracay querían que yo fuera a Maracay no no yo voy para Caracas yo voy para Miraflores para allá tengo que llegar a Caracas bueno y a los pocos a los pocos minutos llegaron los helicópteros Castro Soteldo llevaron un médico llevaron un juez un abogado no sé qué fiscal y todo el equipo de rescate pues que salió de Maracay bueno son recuerdos gracias al brigadier mayor pero él dijo algo muy importante y muy serio anarquía anarquía y yo lo voy a repetir para estos oligarcas que tomen nota y sus amos allá que les interesa a los Estados Unidos sobre todo el petróleo venezolano miren si aquí volviera a ocurrir algo parecido si aquí estos fascistas por alguna razón volvieran a a llegar aquí a este palacio a esta casa y creyeran que han tomado el gobierno este país no pudieran ellos gobernarlo este país entraría en anarquía esa gente que no puede gobernar ni una mesa es incapaz de gobernar y menos un país como este en revolución un pueblo heroico como no pueden gobernar están incapacitados para gobernar ahora el 11 de abril el 11 de abril nosotros pudiéramos compararlo en el caso nuestro pues de la revolución bolivariana a lo que fue en otra escala en otras dimensiones la invasión de Playa Girón a la revolución cubana era inevitable José Vicente sabe es una de las personas que más sabe cuántos esfuerzos hicimos hasta en lo personal ah pero siempre en el marco de nuestros códigos éticos que nos llevaron incluso a perder tu amigo de muchos años muchísimos años y yo también hasta en lo personal pues cuántas conversaciones en distintos espacios a distintas horas aquí en la viñeta en la casona en Fuerte Tiuna una vez por allá hasta en Barina en una canchebola eran agentes de la burguesía que habían infiltrado a la candidatura de Chávez desde que era candidato y luego al presidente Chávez al gobierno de Chávez yo incluso recuerdo aquel diciembre del año 98 cuando comenzó a surgir y a mí me llegó por casualidad así esas esas voces que llegan así y dejan colar algo en una nota que le meten a uno en un bolsillo o un comentario así breve o a través de otra persona que le llegue a uno alguien me dijo mira ponte mosca porque están discutiendo en el MBR y las cúpulas de los partidos de la oposición la tesis de que la asamblea constituyente sí se va a hacer pero que la convoque el congreso donde la oposición tenía mayoría ¿eh? bueno fue cuando de sorpresa pero sorpresa para 99% hasta de mis más cercanos compañeros preparamos un decreto que yo firmé aquí y ese mismo día salió recuerdo la barría que en paz descanse disparado ya me voy de este gobierno el primer día me voy de este gobierno porque ellos querían era una constituyente manejada por ellos claro como ha pasado en muchos países que se hacen constituyentes se cambia la constitución pero en el fondo no cambia nada ellos dirían bueno si no puedes al enemigo únete a él este está empeñado en una constitución nueva vamos a hacérsela pues ¿eh? y luego bueno el gobierno los principales espacios del gobierno fueron copados por aquella corriente burguesa pequeño burguesa ¿eh? contrarrevolucionaria mire yo recuerdo incluso que aquí en la central telefónica una madrugada yo caminando merodeando por ahí veo llego a la central telefónica y está un muchacho ahí medio dormido ¿eh? ¿qué fue? ¿qué llamada? hay por ahí del día y me pongo a leer el libro de llamadas y consigo llamadas como tres o cuatro llamadas de Fidel Castro Fidel llamando que quería hablar conmigo algo pues cuando yo recibí el gobierno el 2 de febrero mira Fidel estuvo aquí hasta el 4 de febrero y yo recibí en ese despacho no sé cuántos presidentes vino el colombiano vino el príncipe de España vino la presidenta de Guyana vino el vino Menem vino casi que vino Carlos Andrés Pérez pero claro yo estaba llegando y a mí me pasaba aquí está la agenda esto es lo que está en la agenda esto fue lo que se coordinó ¿eh? yo era un ingenuo yo era un bueno un nuevo ah bueno está bien que pase no que ahí llegó Menem ah bueno que pase ¿eh? y resulta que yo me entero después después del desfile que hicimos el 4 de febrero allá a Canelones cuando este cuidado entregamos la el estandarte a los batallones de paracaidistas que habían eliminado el diseño el chirino y entonces llego aquí y prendo el televisor después del desfile y veo que está alguien un funcionario de cancillería ni siquiera el canciller no despidiendo a Fidel en el aeropuerto y está Fidel despidiéndose con su uniforme y yo lo veo que se monte en el avión y digo Dios mío Fidel estuvo aquí todos estos días y yo no lo he recibido sencillamente no querían que yo recibiera a Fidel era Menem era el secretario de la OEA era el establishment pues solo que yo veguero al fin me fui dando cuenta ah ok y yo también empecé a hacer mi jueguito pues mi jueguito mi jueguito hasta que ese jueguito llevó a la confrontación inevitable 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 bueno y el golpe del 11 de abril y el contragolpe revolucionario como en las líneas de Chávez hoy lo lo escribo creo que fue el título que le puse golpe y contragolpe aquí está golpe y contragolpe igual revolución la revolución de abril un golpe y un contragolpe y esta imagen que recorrió el mundo de mis soldados allá y nuestro pueblo aquí mira si estos soldados hubieran sido los soldados que teníamos en el 92 perdón en el 89 o antes y esos oficiales que los comandaban hubieran sido los mismos que dirigían el 89 cuando el Caracaso aquí hubiese habido miles de muertos en la puerta de Miraflores y en la puerta de Fuerte Tiuna hubiese habido miles de muertos pero ya la situación había comenzado a cambiar nosotros no desaprovechamos con todos los errores cometidos hay que recordar que nosotros no perdimos un día en iniciar un proceso de unión cívico-militar que caminó hasta donde pudo a pesar de la oposición casi de todo el alto mando los altos mandos que había pero quien recuerda aquel 27 de febrero del 99 cuando salieron miles y miles de soldados y oficiales a las calles a los barrios más pobres a atender a la miseria a la pobreza médicos enfermeras carpas puestos de comando seguramente ustedes todos muchos de los que están aquí oficiales salieron a los barrios a los barrios a los campos el plan bolívar 2000 y la interacción cívico-militar empezó y además el discurso y en la praxis la revolución y el gobierno bolivariano es garantía de que bueno de marcha de un país de progreso y desarrollo de un país gracias muchachos otro tema importante tomar en cuenta es el siguiente aquella frase de Trotsky a toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución hay que recordar que antes del 11 de abril nuestra revolución había pero ni yo hablaba de socialismo algunas discusiones en privado pero públicamente fue después del 11 de abril cuando comenzamos a hablar y del 13 de abril por supuesto de la revolución socialista y del antiimperialismo ese golpe ese contragolpe y la revolución de abril contribuyeron poderosamente a perfilar mucho mejor el rumbo de la revolución y a profundizarla y estamos obligados a seguir perfilando mejor ese rumbo socialismo socialismo democracia socialista y a profundizar las transformaciones de las estructuras bueno por aquí hay mucha gente de las misiones compañeros de las misiones la misión Robinson misión Rivas que fueron respuestas también verdad del gobierno junto al pueblo para profundizar los cambios revolucionarios las misiones son un producto del golpe de abril y de la revolución de abril que vivan las misiones misión Robinson tenemos un pase para venezolana de televisión ese canal que cumplió un papel y ha cumplido un papel valiosísimo hay que reconocerlo reconocerlo el papel que ha jugado venezolana de televisión al frente de la batalla política así como la oposición tiene sus cañones que han jugado su papel tenemos nosotros nuestros cañones comunicacionales el principal de ellos quien lo duda venezolana de televisión allá debe estar María Teresa Gutiérrez los trabajadores Gustavo Arreaza William Pernilla Ronald Pedrosa Angélica Méndez productora hay operadores técnicos en máster el vicepresidente ejecutivo Arreaza Jesús Ferrer coordinador de estudio camarógrafo Javier Quei Efraín Castro camarógrafo Mario Piso maquillador hay un grupo de habitantes del municipio Sucre quienes estuvieron ahí apostados a las afueras ¿no? de venezolana de televisión a la hora de protegerlo y de recuperarlo porque el pueblo cumplió un papel en todos en todos en todos los lugares en Miraflores en Fuerte Tiuna en la brigada de paracaidistas también en el canal 8 en la sede del canal 8 el pueblo es el gran protagonista y es el gran batallador y es el gran victorioso de las jornadas de abril vamos a darle el pase a María Teresa Gutiérrez adelante María Teresa primero que nada señor presidente recibo un saludo combativo y revolucionario de los camaroros camarorapos técnicos asistentes y todos los que tengan la oportunidad de defender no solamente el canal sino defender este proceso que tanta falta hace no solamente en Latinoamérica sino en el mundo yo quiero decirle también señor presidente que a mí me tocó la suerte de estar ese día en los espacios de Miraflores específicamente la toma que yo realizo ese día para hacerse los breves y cortos es cuando usted baja el helicóptero y baja las escaleras y es cuando el mundo entero se da cuenta que la democracia se restablece en Venezuela y también gracias a esa toma por supuesto Latinoamérica y el mundo se da cuenta de que en Venezuela sino las clases populares los sectores desposeídos salieron a la calle junto al ejército bolivariano para defender la democracia que tanto el sangre nos ha costado saludos señor presidente bueno Jesús Romero Anselmi estuvo al frente el día del golpe con todos nosotros en este canal en este momento no nos acompaña pero como siempre está presente en todos los trabajadores y el trabajo que realizaron fueron muchísimos un granito de arena puso cada uno Angélica Méndez productora de este canal y también tuvo una participación bien importante e interesante el día del golpe y después en lo que significó la retoma el día 13 cuando logramos retomar el canal bueno este nada yo voy a aprovechar también de saludar a los presidentes este de verdad quiero decirle que las mujeres siempre estamos al poder y cuatro mujeres fuimos las últimas que nos sacó Romero Anselmi de aquí el día del golpe y nos sacó así pero casi que empujones y luego de allí quiero decirle que en todos los videos que se ve en pantalla yo grabé cinco VH desde el día que nos tumbaron o desde el golpe hasta el día que usted regresó fueron en VH grabados haciendo Zapping grabando grabando cada seis horas y dejando a mi familia igualito compartiendo conmigo todo esto ¿qué haría yo? bueno lo mismo cada once tiene su trece presidente nosotros salimos de aquí desde el canal 8 después de ese trece donde en esta avenida Francisco de Miranda nunca había más personas porque estaba demasiada estupidad de personas este ya después de ahí de la plaza Candelaria y lo que era el puente y alguno para allá no se podía pasar yo le dije a mis compañeros vamos a llegar hasta allá hasta la puerta al número uno de allá de Miraflores y bueno ahí fue cuando los oficiales con este Durán nos mandaron a que entráramos y montáramos los equipos yo nunca había montado en mi vida de verdad en los 27 años que tengo acá en el canal una microondas la monté con Teodoro Martínez y fue cuando después llegaron los otros compañeros y bueno sacamos la parte de la señal Ronald ¿cómo fue tu experiencia? tú trabajabas en otro canal ¿y qué ocurrió allí? Bueno buenas tardes señor presidente la experiencia de nosotros fue ver como desde el lunes de esa semana trágica los medios de comunicación este asumieron una postura y ya desde el martes los compañeros que estábamos allí que valga decirlo era el único territorio bolivariano de de asumir una postura política en ese medio donde ya todos estaban de acuerdo con que Chávez tenía que salir donde estaban al mando un complot a mí me tocó la tarea allí sin saber de programar la switchera del máster de Televen para picar la cadena pensando que iban a ser enlaces con otros canales y al momento de picar la cadena nosotros asumimos una postura política y dijimos que no la íbamos a picar porque estábamos comprometidos lejos con un canal con una nación con un país con nuestros hermanos que estaban todos pendientes en las casas en los barrios los compañeros que venían bajando de los teques desde el valle desde petares subiendo desde Barena y este también este asumir la postura de bueno tratar de sacar la información que estaban allí que se le negó al pueblo venezolano que no se le dijo la verdad y que después ellos al asumir que ya era inminente que el pueblo había tomado de nuevo las calles y que el presidente venía ponchar la señal del canal 8 por Televen para nosotros fue un orgullo cuando regresa lavada con todos los problemas técnicos que sabíamos que teníamos pero logramos salir al aire mira una vez me dijo ah ahí estaban nombrando William estaba Gustavo de Romero Anselmi viva Romero Anselmi su ejemplo Chucho Romero Chucho Romero es que yo me acuerdo clarito mira lo que tú dices Gustavo y lo que decía Angélica yo con Romero Anselmi por teléfono él me llamaba cada rato porque teníamos 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 desde tres días gente interacción permanente con el tema de las microcadenas ustedes se acuerdan Hugo Cadena Chávez porque en aquel día 12 no el 10 el día nosotros hicimos 27 cadenas algo así fue una estrategia que bueno que inventamos yo me fui por Fuertetiuna me fui pero ya yo estaba oliendo la cosa y fui a visitar un batallón el otro me metí por aquí por allá y me instalé arriba en la casa de la montaña y desde allá yo tenía un televisor y llamaba a Romero Romero y bueno y al partido y al gobierno los ministros y teníamos como era el paro y entonces ellos tenían las pantallas bueno aquí estamos se paró no sé qué más entonces teníamos grupos de trabajadores y por allá grupos de vecinos y era cadena yo dije bueno métele cadena a todos los trabajadores cadena los vecinos cadena todo el mundo en cadena y los volvimos locos a cadena ah ellos respondieron partiendo la pantalla era la guerra ah quien respondieron primero partiendo la pantalla no el golpe venía el golpe venía eso fue la con cadena sin cadena entonces así que Chucho y yo teníamos era cada rato y yo lo llamaba y apúrate que salgan esto yo tenía un guión un libreto ahí de los trabajadores no sé en qué campo petrolero por allá en otra parte los choferes aquí no hay paro no sé qué más mientras ellos eran bueno entonces esa noche del 11 Romero Anselmi me llamaba y yo lo llamaba había un oficial de la guardia que mandamos a proteger el canal porque él me pilló protección me dijo mire aquí están llegando han disparado para acá pasan por ahí resulta que el muchacho de la guardia yo incluso hablé con él le dije pónmelo ahí porque él me dijo mire este oficial es bueno es nuestro pero lo están llamando lo están presionando que se vaya al final el muchacho se terminó yendo yo le dije mira usted tiene que mantenerse ahí apóyeme ese hombre ahí esos periodistas al final me llamó Romero y me dijo no presidente se fue se fue vino un general aquí lo gritó no sé qué más y lo montó en un camión y se lo llevó con 10, 12 guardias así que estamos aquí sin protección y para acá vienen y le dije bueno y qué tú piensas hacer qué me recomiendas le digo no, no aquí me quedan quedaba un grupo pequeño porque él mandó para su casa a los que no le hacían falta para mantener la señal al aire pues y me dijo exactamente eso mire presidente porque yo le dije bueno si tú consideras que están en peligro ustedes repliégate me dijo no no me dé esa orden porque no se la voy a cumplir yo me hundo con mi barco esa misma expresión que le dijo nunca se me olvidará si este barco se hunde yo me hundo con mi barco así que no me vaya a dar esa orden bueno tú evalúa y tú vas a hacer lo que tú quieras pues al final cómo le iba a dar una orden contraria a aquel principio moral de un batallador de toda la vida me hundo con mi barco Chucho Romero donde estés cómo te quiero viejo Chucho Romero cómo te queremos ejemplo de dignidad de coraje todos los días es la batalla mediática porque lo que ocurrió entonces fue el llamado silencio mediático eso sigue ocurriendo todos los días en distintas de distintas maneras y con distintas intensidades variables pero sigue ocurriendo canales de televisión periódicos dígame las emisoras de radio la mayor parte de las emisoras de radio en Venezuela están en manos de esa oposición ese fascismo entonces la batalla es de todos los días y hay que darla y cada día con más fuerza por eso crecer y multiplicar por esa guerrilla mediática que tiene que ir así lo creo tiene que ir a todos los espacios en todos los niveles por ejemplo creo que se debe hacer una gran ofensiva utilizando por ejemplo los murales el muralismo el arte la cultura el buen cine obras de teatro teatro de calle es un hecho cultural la batalla mediática es un hecho cultural la batalla de las ideas porque el medio lo que es eso es el medio de difusión pero son ideas papá prendete el lucerito dice María yo no sé si María está en guayabada pero me pide que le cante ¿no? lucerito de mi llano no hay un arpa por ahí alúmbrame mi camino pero está la guitarra lucerito lucerito no me dejes de alumbrar a ver lucerito de mi llano alúmbrame mi camino lucerito lucerito no me dejes de alumbrar María mira que vengo muy triste por los caminos del llano lucerito lucerito mira que voy a llorar aguará puro guayabo compadre mira que voy a llorar después dice como no quieres que llore como no voy a llorar si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar como no quieres que llore como no voy a llorar si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar dicen que se fue muy lejos que se fue con otro amor lucerito lucerito tengo herido el corazón el lucerito a ver pues como es María María ayúdame ahí que viene ahora María por agua del río Arauca en bongo se fue a viajar le dedico esta canción a María y a Rosa por agua del río Arauca en bongo se fue a viajar y las espumas me dicen que más nunca volverá por agua del río Arauca en bongo se fue a viajar y las espumas me dicen que más nunca volverá eso es lo que yo presiento y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón gracias compadre bien como están los cadetes se merecen un aplauso ¿verdad muchachos? tan rápido y enérgico bueno así somos los cadetes vamos a ser siempre sentirse así uno decía sentirse no sé qué más sentarse cadetes cadetes de azul y vino tinto de blanco y oro y verde bueno cadetes de la patria bicentenario cadetes del bicentenario sigan el ejemplo seguid el ejemplo quédense sentados jóvenes cadetes de esos oficiales mire ahí está el general en jefe Jorge García Carneiro ahora gobernador del estado Vargas ese general bueno llegaron incluso a apuntarlo con fusiles entre varios recuerdo recuerdo al general Wilfredo Silva igual que se plantaron el general López Hidalgo eran minoría dentro de Fuertetuna ellos andaban era por allá viéndose a escondidas desde los días previos tú te acuerdas que me llamaban mire esto está raro presidente me decían aquí se están reuniendo en tal parte y recuerdo que me llamaste cuando estaba aquel que fue comandante del ejército el traidor aquel reunido y llegó un general que era agregado militar en Washington y llegó y además llegó con armamento de guerra que no era armamento de la fuerza armada no metieron armamento de guerra fuerte y él me llama y me llama el otro general y me llaman los comandantes algunos comandantes Padrino López estaba comandando el batallón Bolívar ustedes se acuerdan aquella reunión que hicimos en La Roca allá arriba porque los generales te acuerdas José Vicente ellos no querían salir los generales golpistas salían ya del pronunciamiento y entonces yo llamo un día a algunos generales y mire ustedes no algunos que no eran golpistas que no estaban en el golpe pero los tenían amenazados acosados y ellos no se atrevían cuando yo me di cuenta que no no se atrevían entonces les dije bueno está bien está bien ustedes consideran que que no deberían inmiscuirse en la confrontación y tal caer tenían toda una elaboración que no hay que caer en provocaciones que no se que más ¿no? entonces yo convoqué el comandante de los batallones y les dije bueno ustedes están dispuestos aquí necesito que salgan a hablarle al pueblo ¿quiénes están dispuestos? toditos toditos y hicimos hasta un ensayo ¿te acuerdas padrino? que creo que estaba Cliver también ¿no? era que estaba Cliver no ¿quién estaba en el batallón de tanque? ¿ah? estaba en el Zulia estaba en el Zulia tú eras comandante del batallón Bolívar bueno y entonces ellos salieron a hablar salieron incluso algunos decían bueno yo voy a salir pero mi comandante yo quiero salir con mis soldados mis 500 soldados o 100 soldados y detrás los tanques a hablarle al pueblo al final no se hizo eso pero se hizo una fórmula intermedia pero bueno ya no había quien parar aquello no había quien parar a eso la resolución estaba muy firme ahí estaban los submarinos yanquis en aguas venezolanas ahí estaban los Black Hawk listos para volar de Puerto Rico para acá ahí estaban los F-16 yanquis en Aruba y Curacao listos los aviones de inteligencia sobrevolando el país interfiriendo comunicaciones grabando comunicaciones una flota venía vino una flota yo recuerdo los pilotos de un avión nuestro militar que venía administrativo esos días creo que de Costa Rica ¿tú te acuerdas? y entonces vinieron aquí y dijeron hay algo muy raro porque nosotros veníamos volando por donde siempre volamos en la misma dirección de San José para acá y de repente nos llaman de las torres de control de Costa Rica y tal que tenemos que desviarnos pero no había ni tormenta ni había nada y entonces los pilotos intuyeron que los habían desviado para que no vieran lo que venía navegando para acá era una flota pues que llegó ahí solo que vieron acá y se espantaron pero aquí aterrizaron los Black Hawk yanquis en tuvieron la bueno la osadía de violar la soberanía de Venezuela llamados por los golpistas que igual que Gómez 100 años atrás desde aquí lo hizo Juan Vicente Gómez igual de traidor aprovechando la ausencia del presidente y general Castro y llamó a los yanquis y llegó la flota y Gómez le rindió honores ahí en esa calle que va por allá a un teniente coronel yanqui que desembarcó con los marines le dio tratamiento de jefe de estado hasta un carro le regaló Juan Vicente Gómez a un teniente coronel yanqui esta burguesía igualito llamó a los yanquis y le abrieron el espacio venezolano allá aterrizaron los helicópteros y aviones sobrevolando y buques allá en en aguas de Paraguaná portaaviones un portaaviones llegó hasta ahí y varios helicópteros salieron a dar vueltas sobre Paraguaná haciendo inteligencia bueno y y bueno y preparándose para para cualquier evento mayor solo que no tuvieron de donde engancharse no tuvieron de donde engancharse porque resulta que los generales golpistas que decían que comandaban el ejército que controlaban ahora hay que recordar todo lo que ellos decían controlamos el 90% de la fuerza armada Chávez tienes un grupito allá en Miraflores que le queda lo llamamos a que se rindan y eviten enfrentamiento ellos decían que controlaban la fuerza aérea que controlaban la marina no pudieron hacer que despegar un avión Oropesa te acuerdas querían bombardear Miraflores y mandaron no despegaron los aviones varios pilotos se montaron y salieron al frente de ellos con ametralladora otros pilotos otros oficiales sargentos aquí no despega nadie y no despegó nadie la marina salió pero fue a rodear la horchila para evitar que me sacaran de allá salieron una fragata que Aniachi mandó una fragata fue que ustedes mandaron unos patrulleros a máxima velocidad rumbo a la horchila cada uno de estos oficiales ocupó su puesto en la batalla mi reconocimiento especial a Morao Gardona al Midian a todos esta es la foto aquella a ver la foto de mi tropa miren allá arriba vean ahora vean ustedes el rostro de estos soldados miren aquí abajo aquí vean ustedes el rostro eso fue el 12 y 13 de abril vean ustedes aquí el rostro de esta tropa es el pueblo en armas por eso el 13 de abril no solo es día de la milicia nacional bolivariana no día de la milicia nacional bolivariana y del pueblo en armas y de la revolución de abril vamos a revisar el decreto que hay por allí Isis para modificarlo para agregarle día de la milicia nacional bolivariana del pueblo en armas y de la revolución de abril el día 13 ese es el día de la gran conmemoración el día de hoy es para recordar reflexionar orar orar incluso como lo hicimos esta mañana por aquí está por ejemplo uno de estos jóvenes que aquí está arriba esto fue el día 12 en la tarde ya estaba aquí unas nubes ya medio oscuras era como el atardecer ¿no? está el teniente Salazar Villafaña el sargento Javier Huérfano ¿dónde están? allá está Salazar Salazar ¿tú estabas aquí arriba? ¿cuál eres tú Salazar? tiene la bandera el que tiene la bandera Salazar Villafaña Salazar 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 es un humilde y gran soldado de la infantería marina en ese tiempo ¿tú eras qué? Alfred Navío Teniente de Fragata Teniente de Fragata y ya eres Teniente de Navío Teniente de Navío y es de los comandos de la marina de la infantería marina bueno aquí está el teniente Salazar Villafaña el sargento Javier Huérfano ¿dónde está Huérfano? ¿ya tú eras sargento Huérfano? ¿ya eras en ese tiempo? Eras sargento tú estás aquí en este grupo de soldados ¿verdad? Sí, mi comandante jefe bueno y muchos de ellos se quedaron aquí con nosotros son sargentos son tropas profesional otros se fueron a su casa cumplieron su servicio militar cumplieron con la patria siéntanse orgullosos muchachos y ahí está el pueblo que los reconoce como su muy digno soldado su muy digno soldado bueno he aquí otro libro de Ernesto Villegas en este caso es Ernesto Villegas Abril Golpe Adentro no lo he leído me han referido esta es una foto este es uno de los sótanos y aquí está el soldado nuestro soldado este esta gorra que tienen aquí es parte de un plan ¿verdad? vamos a ver Almirian Moreno Acosta coronel entonces y era su jefe de la casa militar y bueno uno de los oficiales que coordinó y dirigió la reconquista del palacio por las fuerzas revolucionarias Almirian Moreno bienvenido a tu casa explícanos un poco algún detalle de este plan de aquel día ¿qué tú recuerdas? pata socialito muerto buenas tardes mi cuarto jefe bueno usted habla de reflexiones uno le trae a la memoria una gran cantidad de eventos que se subieron desde el 11 hasta el día 13 ese avión que usted acaba de mencionar fue una avanzada que salió para Costa Rica y de regreso ese avión lo obligaron a desviarse también recuerdo eso que yo estaba hablando cuando la toma del hotel Ausonia que fue un churio con unos comandos que lo mandamos a tomar ese hotel pues de ahí prácticamente estaban unos unos infiltrados que nos habían metido hace días atrás y posteriormente después cuando mientras sucede una vez que nos obligaron a salir del palacio el día 12 de la mañana salí yo salió churio salió churio al día siguiente regresamos ahí tuve en conversación con morado que ya estaba en el palacio tuve en conversación con churio que estaba en el fuente de tiuna que aquel día me manifiesta compres unos celulares pero cada vez que habla puede celular votelo porque nos están siguiendo por los celulares es como un centro de información ahí comenzamos a hacer un plan donde como recogitar el palacio aquí estaba morado estaba en coordinación con Maracay yo estaba afuera yo estaba en el valle arriba estaba metido y hablando con churio me recuerdo también el este chiaro que también estaba coordinando con nosotros fue un plan coordinado entre todos los que estaban en el palacio y de tal manera que baja el pueblo y aquí en Milaflores en un momento dado los soldados recuperaron el palacio no hay que recuperar el palacio eso fue como una relación en cadena recuperar el palacio y todo el pueblo fuera a la calle después comenzamos otra de esas coordinaciones porque no es nada más que estar acá recuperar el pueblo en la calle y recuperar el palacio también había un problema en la comandante general del ejército donde estaba López Hidalgo yo llegué allá como a las 4 de la tarde hablé con él y ahí me comuniqué con Iris Valera que creo que estaba tomando el canal también tenía comunicación con Diosado Cabello que le dije no salgas todavía porque no se ha recuperado totalmente hay mucho problema en la calle ya como a las 5 o 6 me llama Morado pueden reservar el palacio Churo creo que había entrado antes creo que entró en la casa era un carro escondido entró aquí al palacio no comunicamos pero todavía nos quedaba un problema con la infantería marina allá en La Guaira que estaba un almirante que supuestamente era nuestro cuando se nos volteó y ahí tuvimos que junto con el capitán de navío creo que hoy es contra almirante Belisario tuvimos que convencerlo telefónicamente que realmente ya se había recuperado la historia del gobierno que entregara las armas bueno fue una cantidad de eventos que se hicieron hasta tanto se acercó la madrugada cuando usted llegó aquí al palacio de Miraflores eso de las 3 de la 2 de la mañana bueno Almiria muchas gracias el mayor general Almiria Moreno ahora comandante de la región estratégica de Occidente todo el Occidente él es el comandante militar del Occidente y allá está cumpliendo con su labor de patria Moreno Acosta y Mata Figueroa estaba era de subdirector de la academia ¿no? subdirector de la academia militar yo recuerdo el director que estaba allá que era compañero mío y un día antes yo fui y un abrazo nos dimos allá usted unos días antes también había ido de deporte al gimnasio y yo hablé con usted en la parte de atrás del gimnasio y le dije que me huele mal lo que se está viendo muchas reuniones en la academia muchos generales y por cierto que oí un general Martínez compañero suyo que salió una de esas reuniones y decía yo no entiendo esta cuenta que están sacando esto y verdaderamente esa cuenta era que eran puros generales ahí no había ninguna tropa ningún comandante ahí no habían sino generales que prácticamente en cargo administrativo entonces por eso es que el general Martínez Mendoza decía esta es una cuenta que yo no entiendo Martínez Mendoza no ese Martínez Vidal Martínez Mendoza está allá en Corposulia Martínez Vidal Rigoberto Martínez yo lo conozco a todito le conozco buena parte de la vida además porque este que tú has nombrado yo no voy a meterme con ellos yo los conozco son esos oficiales que cuando tú José Vicente tú los veías de capitanes y yo yo lo que tenía un carrito que andaba casi siempre Aristóbulo sin caucho repuesto y no tenía al final de mes uno andaba buscando quien le prestaba 100 bolívares para la última lata de leche para las muchachas y los muchachos y en cambio tú lo veías a ellos ya tenían apartamento y yo yo me preguntaba ¿de dónde sacó este para tener apartamento ya? y además no un apartamentico por ahí no no apartamento en el paraíso no sé dónde y tú lo veías con un tremendo carro ya de capitane ah claro ya estaban encompinchados con superiores corruptos había muchos muchos oficiales que se iban y empezaban a buscar ver con qué general corrupto porque bueno en ese tiempo que me perdone mi general Pérez Arcai porque él es una excepción de las varias que hay pero en ese tiempo hablar de general era casi igual que hablar de corrupto era casi un sinónimo era 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 una cosa horrible la corrupción era era tan horrible José Vicente que bueno que se corría yo discutía hasta con mis compañeros eso muchos de los que se metieron a golpista cuando éramos comandantes de compañía aislada por ejemplo yo era comandante de una compañía aislada ya un escuadrón de caballería y uno manejaba un pequeño presupuesto para 100 soldados 120 soldados pero ya desde entonces yo oía compañeros que decían bueno el buen comandante no toca su sueldo eso era como común después de teniente coronel cuando yo comandaba el batallón el heroico batallón briseño igual en reuniones el comandante no el buen comandante no toca su sueldo siempre queda algo hay que saber administrar esa es la escuela claro nosotros tuvimos otra escuela como dice el cubiro Luis Lozada en su canción del 4 de febrero entre tanto misterio uno grande se ocultaba el misterio era la patria se ocultaba entre tanta tanto excremento había por dentro ¿no? la semilla que sembró Bolívar en nosotros los soldados del pueblo y de ahí surgió bueno toda toda una corriente que viene de lejos desde entonces bueno gracias a ustedes por su presencia a todos todos mi general Pérez Arcai recuerdo que me dio el Cristo llévate a Cristo me dijo cuando me fui yo de aquí para allá porque yo recuerdo José Vicente nuestras discusiones esa noche después de esta hora empezó llegó la noche esa noche larga noche larga ya los tiros se fueron ¿no? se fueron pero quedaron con el cartucho en la recámara los fusiles cargados y las amenazas y las presiones y los muertos y el dolor el llanto llegó con la noche la tensión fue una noche como de cuchillo buena para los poetas para darle Herrera una noche como de cuchillo como no sé y aquellas horas y entonces yo al final le dije bueno y llegó mucha gente aquí llegó a ir y llegaron Aristóbulo a pedir fusiles recuerdo el grito que me pegó ahí en la puerta mi capitán Víctor Hugo Morales me dijo comandante llegó la hora de los fusiles ¿dónde está el mío? pero con un grito que venía del porteñazo llegó aquí el porteñazo llegó aquí a la puerta esa de él y yo me debatía qué hacer y discutíamos seguirnos para allá para los cerros o para Maracay 23 de enero resistir resistir aquí atrincherado con los hombres que nos quedaban aquí y mujeres armadas sobre todo el regimiento la guardia de honor leal ahí rodilla en tierra y los oficiales que me miraban y me volvían a mirar esperando bueno la decisión que al final me tocaba a mí como el 4 de febrero Churio Danielone te acuerdas allá arriba en la azotea cuando amaneció la incertidumbre y olía pólvora todavía se levantaba el sol sobre Caracas y yo el jefe mirando con un binóculo no hay rebelión popular las calles silentes Carlos Andrés pero otra vez aquí en Miraflores todos los canales funcionando normalmente no tomamos ni un canal no tomamos Miraflores y pasaban ya los aviones F-16 sobre sobre lo que era el museo histórico y con el binóculo yo veía por las ventanas de los ranchos ahí mujeres asomándose y niños en sus brazos dije no 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 rendición que es como una muerte una especie de muerte y yo recuerdo la mirada tuya Churio y la de Canelones cuando los llamé y les dije nos rendimos ¿cómo? nos rendimos ¿cómo? nos rendimos ¿eh? y bueno armen pabellones y como lo escribí por ahí en unos poemas de prisión silencio silencio pesar en el corazón y muerte en el alma 4 de febrero 10 años después Churio me ve y yo lo veo 10 años después y les digo me voy me voy a entregar ¿estás loco? ¿cómo se va a entregar? me entrego claro había todo una cosa por dentro yo había estado todos esos días por allá metido en la academia mira yo recuerdo Morales Morales que era Alferez en ese tiempo era Alferez Mayor el Morales era Alferez Mayor y el Morales llamó para acá ¿con quién fue que tú hablaste? ya tú estabas aquí perdón tú eras subteniente el Kennedy a Rosario era Alferez Mayor que por ahí anda y él era Alferez Mayor y llamó para acá y llamó a a su papá porque tú fuiste a su papá o más bien como decimos nosotros la expresión aquella ¿tú te acuerdas que los días de la madre entonces venía y le regalaban un ramo de flores el día a los cadetes que eran madres así Morales no era madre no él era severo además eso es muy feminista muy antifeminista muy machista bueno protector digamos madre buena gente con los subalternos bueno entonces Morales el Kennedy estaba allá y llamó ¿qué fue lo que te dijo Kennedy? He reunido primero a todos los cadetes en el patio de honor de la academia los puso al tanto de lo que estaba ocurriendo en el patio de armas sería en el patio de armas ajá interno y yo porque había muchas informaciones distorsionadas entonces yo le digo a él que es lo que estaba ocurriendo le digo mire ya yo estaba preso ya yo estaba preso eso fue el día 12 en la mañana le informo qué fue lo que pasó durante toda la madrugada hasta el momento en que usted se fue a la comandancia del ejército con mi coronel Churio Medina y Lorán y le digo bueno informale a todos los cadetes y a los oficiales qué es lo que está pasando y prepáralo porque nosotros internamente estamos preparando la contrarrevolución para retornar a mi comandante está en este momento en la comandancia del ejército lo están moviendo hay muchas informaciones también de que supuestamente lo van a matar él reúne a todos los cadetes y mandó a llamar también a todos los parqueros y le dice denme la llave de todos los parques porque estamos esperando instrucciones desde Palacio para cualquier movimiento que haya que hacer luego en la tarde hablamos con el vicepresidente en ese momento era presidente de Osado Cabello y se encargó de él desde donde se encontraba de ir preparando cuáles eran las próximas acciones que se iban a llevar me acuerdo que ese 12 también estaban juramentándose aquí los golpistas y estaba toda la unidad reunida debajo del salón Ayacucho y me acuerdo que Medina dice pero bueno nosotros tenemos aquí todo el armamento Medina y el grac el famoso grac no era el grac que se llamaba no, no todavía no existía el grac Medina un saludo muy cariñoso para ti hijo Medina Teniente Medina ah entonces bueno entonces él dice bueno tenemos el armamento tenemos las unidades las tropas o sea porque no tomamos el salón Ayacucho y empezamos a amenazar que vamos a matar uno por uno hasta que regrese mi comandante mira una idea esa claro ven acá es que esta gente tuvo suerte tuvo suerte porque mira si el grac hubiera actuado el grac no existía como grac pero el grac ya existía ahí después lo crearon es un grac nadie sabe que significa grac pero imagínense ustedes lo que es el grac si el grac actúa yo creo que ahí no queda nadie en ese salón no, no el grac por eso es que yo más bien mire yo le recomiendo a los burgueses que ellos no saben muy bien ellos no saben muy bien lo que hay por debajo de la superficie la capacidad de respuesta que tenemos la capacidad de respuesta ahora no es que es una locura no eso era una idea bueno no van a matar mi comandante pues agarren los que están ahí y además ellos estaban debajo donde estaban los golpistas gritando que estabas tú con el otro Roberto ahí ustedes estaban ahí y firmar y firmando el decreto y tal y aupando la democracia ellos no que debajo debajo hay un sótano pues ahí estaba el grac el futuro grac pues porque fue después el grac y estaban listos para secuestrarlo pues adelante el mundo hubiera sido un espectáculo además adelante el mundo porque estaban transmitiendo en vivo ahí imagínense ustedes que hubiera aparecido el grac con Medina Macero al frente y todos estos oficiales de comando y al final ocurrió lo que ocurrió Morales no bueno vino la voz de mi coronel Churio y mi coronel Morado dijeron vamos a aguantar necesitamos el plan en la calle y allá la tropa estaba también haciendo sus planes los soldados allá estaban haciendo sus propios planes bueno Morales muchas gracias pues Capitán Morales Capitán Morales y los Capitanes ¿Tú recuerdas que yo te dije porque tú me dijiste yo voy a entregarme entonces te dije no estoy de acuerdo con eso porque te van a humillar te van a vejar y te van a matar entonces tú me dijiste prefieres ese riesgo antes que el sacrificio de toda la gente que está aquí pero agregaste yo quiero verle los ojos a los traidores yo creo que esa decisión esa decisión demostraba más coraje después he pensado yo que demostraba más coraje que resistir requería más valor dar ese paso pero además tácticamente era lo que correspondía como ocurrió posteriormente porque al llegar allá empezaron las contradicciones afloraron lo mandamos para Cuba lo matamos lo hacemos presos lo juzgamos etcétera y además gracias José Vicente por recordar esos detalles algunos de los cuales yo no recuerdo así con esa exactitud que tú tienes como actor y muchos y todos los que estamos aquí pero yo sí recuerdo eso primero que ustedes no me querían dejar solo pensaban que yo me iba a dar un tiro no déjenme solo que yo yo quiero pensar ¿de acuerdo? cuando regresaste que pusiste la pistola en la mesa ajá yo dije se va a suicidar cuando regresé de dónde del cuarto del cuarto yo subía a vestirme en campaña yo subía a vestirme en campaña y puse la pistola ahí entonces se va a suicidar Chávez bueno no chico yo jamás estaba suicidado yo jamás no y recuerdo lo que me dijo Fidel Fidel y su llamada ese día cuántos hombres te quedan y al final me dijo bueno solo tú sabes lo que vas a hacer pero te voy a decir algo me dijo comandante Chávez tú eres un soldado porque Allende 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 fue un hombre sumamente valiente sumamente valiente solo que Allende terminó siendo él su soldado y se puso aquel casco que le quedaba grandote una ametralladora él que era un médico un intelectual un poeta terminó siendo su propio soldado entonces Fidel lo que me dijo fue eso tú eres soldado y tienes soldado tú ve a ver lo que vas a hacer y aquí te espera tu pueblo me dijo aquí te espera tu pueblo ahora entonces yo comencé a pensar a pensar a pensar es verdad soldado empecé ta 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 si mi vida estuvo allá decía yo si me quedo aquí estamos 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 aquí en defensiva como acorralado no sabemos bien que vamos a hacer allá yo le voy a ver la cara a estos a ver que es lo que ellos van a hacer pero sobre todo allá está la joven oficialidad y en eso tú recuerdas que en esos días en esos meses en esos años yo incluso daba clase en la academia militar por eso digo nosotros no perdimos tiempo en la ofensiva por dentro de la fuerza armada yo todos los jueves me voy a ir para allá y para allá dar clases ética militar me acuerdo ética militar y era hablar con ellos con los cadetes los jóvenes conversar de la realidad del país de los cambios que estaban en marcha me iba mucho allá a Fuertetuna arriba a la casa ministerial y caminaba salíamos a trotar a caminar me metía en la academia me metía en el batallón de tanque a ver a oír bueno yo vengo de ahí y si yo estuve 15 años formando un movimiento ahí dentro reuniéndome a escondidas y yo tengo mucho conocimiento aquí de las corrientes internas y yo intuía por todos lados que iban a dar un golpe de estado en algún momento porque es más esa misma cúpula militar trató de dar un golpe aquel diciembre del 98 para impedir el triunfo electoral hay que recordar eso aquel que era jefe del ejército yerno de Caldera que andaba por los cuarteles diciendo que no podían aceptar a un loco de presidente un golpista un asesino hay que recordarlo y como aquel golpe de diciembre del 98 no pudieron darlo no porque no querían chocaron con la sobre todo con la juventud militar con parte la juventud militar o sea que no perdimos el tiempo en todos esos años de trabajo dentro de la fuerza armada no solo para el 4 de febrero sino todo lo que ahí quedó dentro nosotros recuperamos así lo puedo decir como soldado menos el sentido patrio de ser soldado porque eso lo habían casi borrado las élites corruptas que se entregaron y llegaron a masacrar un pueblo ese es para la lucha cercana tú sabes Tania tú has disparado RPG 7 y no has disparado tienes que meterte ahí tú le apuntas un tanque o a una unidad invasora o qué rá 50 metros 100 metros es imposible que tú no le dejes en el blanco y además son antitanque también hay el otro el iglás dispara y olvídate ¿no es? iglás es el más largo más largo ¿cuál es el alcance del iglás? ¿ya? 6 kilómetros pero es especial contra los helicópteros que invaden y los aviones que vienen a bombardear el bicho va persigue el helicóptero persigue al avión enemigo además el nuestro porque los aviones yanquis y los helicópteros yanquis tienen un sistema que lanza los nuestros también lo tienen lanzan unos ¿cómo se llama? unas son medidas para confundir a los cohetes ¿cómo se llama aropeza eso? medidas contra ¿cómo es? medidas contra electrónica contra electrónica los chafler chafler bueno el cohete persigue el calor entonces los aviones lanzan un calor que distrae señuelo pues correcto en el llano se llama señuelo ajá un señuelo y el cohete se va y se equivoca pues y se pierde esto que nosotros tenemos le metimos un dispositivo que no se deje engañar el cohete lanzale 100 señuelos él va para el avión él va para el helicóptero eso para que lo sepan los yanquis y los que andan por ahí pensando en que Venezuela no compadre ¿cuántos tenemos ahorita? no les voy a decir nadie sabe ¿cuántos RPG-7? y siguen llegando ahora cuando vino Putin firmamos una extensión del convenio con Rusia con Rusia y dicen aquí que si eso se va a desviar para la guerrilla no eso no es para la guerrilla ni para la guerrilla de aquel infanía tampoco eso es para la fuerza militar venezolana y el pueblo en armas el pueblo venezolano en armas bueno también hay que hacer hay que meter la milicia a paracaidistas también a Miriam ¿quienes son voluntarios aquí para hacer el curso de paracaidismo? María mija le gusta el paracaidismo Rosa mija quiere ser paracaidista Rosa métete a la milicia a ver si llegas algún día es un sueño de ella y yo no la he dejado nunca ahora mismo que tiene el gallito y a Manuelito y ya tiene 30 años no es que está vieja no pero ya para que diste 30 años María y María la heroína Rosa la heroína María ese día bueno el día 12 María Rosa y Huguito se fueron por Arroz y Inés se la llevaron Dios mío para Barquisimeto en un avión que no querían dejarlo despegar los golpistas y despegaron entre obstáculos pusieron obstáculos casi que se estrellan ahí en la en la Carlota ¿no? ay yo en el fondo decía ay mis hijos ¿dónde están? ay Dios mío cuida a mis muchachos y estos andaban por ahí escondiéndose no sé dónde y hasta los disique los que eran custodios se los dejaron solos llegaron unos sargentos y los cuidaron se los llevaron unos oficiales y entonces llamó a María eso fue el 12 ¿a qué hora fue María? ¿a qué hora fue que hablamos? cerca del mediodía no recuerdo cerca del mediodía porque un capitán es lo que yo quería ver José Vicente yo decía voy a ver voy a verle la cara a los golpistas pero voy a ver los demás el fuerte tío no es un hervidero de cosas y yo me imaginaba a esa hora el hervidero que se había aprendido allá ¿eh? y entonces como yo daba clase en la academia como yo me metía por los batallones voy a ver qué dirá yo por lo menos no pensaba ¿qué estará haciendo el comandante Padrino López? que yo lo conocí cuando era un muchacho y tocaba arpa y teníamos aquel conjunto ¿tú te acuerdas? a los mastrantales el tiramuto y yo sí es el nombre que le pusimos Guasipati el general Guasipati que ya a todo el mundo se le olvidó el nombre Guasipati todo el mundo le dice Guasipati ¿no ve que yo con ellos me formé? yo tuve la dicha de teniente me mandaron para la escuela militar a nuestra querida academia y ahí estuve cuatro años yo vi por ejemplo a Churio entrar de civil cuando llegó de recluta con un afro ya bueno no él venía del cuartel era soldado ya era soldado y yo lo vi graduarse de subteniente y a muchos de los que están aquí entonces yo pensaba ¿qué estará haciendo Padrino? ¿qué dirá Padrino? el del arpa el de los mastrantales el cantante el arpista ¿qué dirá el García Bravo hoy jefe de la Casa Militar que que el señor es todo de mi equipo que jugaba conmigo ¿qué dirá? ¿qué dirá el otro? ¿qué dirá allá en los batallones de tanques el teniente tal el capitán tal ¿qué estarán pensando ellos? ¿será que los van a engañar tan fácil estos tipos que ellos saben quiénes son? porque eso es otra cosa el mundo militar se conoce y los subalternos ahí decimos en los cuarteles no hay no hay el mejor juez para un superior que su subalterno y yo decía bueno esos tenientes esos comandantes esos capitanes tendrán que comparar entre estos conocidos por todos más de un borracho ahí más de un corrupto ahí de esos que desde capitanes tenían ya tremenda casa tremendo carro ¿eh? mientras la mayoría no teníamos ni un carrito ni una casa ni un grupito selecto ¿no? los arbitrarios los inmorales ¿eh? los que pagaban incluso para cambiar una guardia una vez me llegó uno de ellos recuerdo uno de ellos que le salió guardia el 31 y yo tenía guardia el 1 de enero porque eso era un sorteo que se hace ¿no? agarre yo no pelaba el 1 de enero guardia yo estaba o 31 otros tenían más suerte le salía guardia el 4 de enero y se iban para su casa bueno 31 primero y yo tenía guardia el 1 de enero y me llegó uno de ellos éramos capitanes y me dijo mira Chávez porque él tenía ya tenía dinero ya tenía dinero y chequera y uno no tenía ni un bolivita por ahí Chávez oye chico vamos a cambiar la guardia y yo te pago te pago tanto yo te está loco mi capitán le dijo estoy cambiando guardia es que yo tengo un compromiso yo tengo que viajar para Estados Unidos con mi esposa y la familia para Estados Unidos un capitán imagínate tú claro oficiales muchos de ellos que hicieron curso allá y la CIA los compró desde temprano la penetración de Estados Unidos en todo nuestro ejército muchachos y no les hizo falta en el caso venezolano y esto es digno de estudiarse en el caso venezolano Estados Unidos nunca se vio obligado a invadir Venezuela nunca fue necesario mejor dicho ellos invadieron Guatemala para yo pienso que para honra del ejército de Guatemala de aquel entonces que dirigía mi coronel Jacobo Arben Guzmán es decir para tumbar a Jacobo Arben tuvieron que invadir Guatemala para gloria del ejército dominicano para tumbar a Juan Bosch y detener la revolución del coronel Francisco Camaño de Ño tuvieron que mandar unos 20 mil marines y bombardear Santo Domingo y acabar con Medio Mundo para gloria de aquel ejército para gloria del ejército de Panamá tuvieron que invadir para llevarse a Noriega después de matar no se cuanto aquí no hizo falta en 100 años para deshonra de lo que somos los militares venezolanos porque siempre desde Gómez los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes sus generales subordinados a los que les mandaba la embajada comprados corrompidos entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela ahora si están haciendo planes para invadirnos para honra nuestra hoy porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado pero les vamos a decir si se les ocurriera venir a invadir esta patria aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí Morillo y todos sus oficiales ejército de línea la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español que era el San Pedro Alcántara si mal no recuerdo allá se hundió y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España y allá en Mucurita y en el Yagual y en la puerta y en Carabobo y en Boyacá y en Ayacucho si este maldito imperio se le ocurriera como dice un poema de esos épicos de la sabana si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria uno pudiera decir también si otros tiranos quisieran invadirnos la patria sería toda Venezuela un inmenso vuelvan cara un inmenso vuelvan cara ahora soldados y pueblo que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada hombres y mujeres la mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra exactamente como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos todo un pueblo en armas los yanquis le tienen miedo a los pueblos yo los motivo a todos a que hagamos nuestros batallones nuestros cuerpos combatientes nuestros cuerpos combatientes porque nosotros estamos haciendo una fábrica de fusiles calánicos en Maracay y vamos a fabricar fusiles para todo el pueblo y municiones para todo el pueblo eso es progresivo equipamiento y entrenamiento y moral de defensa bueno Aristóbulo que opinas tu tu estás en la milicia ya que grado tienes en la milicia tu Razo no presidente yo quería bueno gracias por la oportunidad porque yo quería recordar ese día que nosotros nos sentamos con usted y le dijimos nuestras opiniones y usted nos dijo que teníamos tres alternativas una irse a Maracay dos resistir y tres que lo hicieran preso para que ellos respondieran frente al pueblo y a la historia la mayoría con José Vicente coincidíamos en que era resistir pero usted nos dijo que lo dejáramos solo pensar y todos nos preocupamos y comenzamos a ver que pasaba el tiempo y como había colocado la pistola allí todos teníamos la preocupación fue cuando insistimos y luego escuchamos su respuesta dijo ya yo pensé y tomé una decisión descartemos Maracay porque si nos hacen presos en la vía vamos a parecer como si nos capturaron y eso desmoralizaría a nuestra gente resistimos aquí amenazaban estaban llamando que en 10 minutos bombardeaban etcétera etcétera y usted dijo que sería un suicidio con tantos cuadros que estaban aquí que la decisión suya era que lo hicieran preso para que ellos respondieran ante el país y ante la historia por el secuestro y la detención y que nosotros usted estaba seguro y yo creo que eso es bien importante subrayarlo porque usted confió mucho en el pueblo ese pueblo se va a levantar ese pueblo no se va a quedar tranquilo yo voy a tratar de condicionar y presérvense para que ustedes no dejen a ese pueblo solo porque ese pueblo va a reaccionar y el pueblo reaccionó presidente es decir la gran lección en ese momento fue de verdad grande bueno Aristóbulo gracias compañero gracias el pueblo yo estaba seguro estaba seguro incluso el 12 de abril después que hablé con María estaba allá yo estaba ahí buscando información ya los oficiales jóvenes se acercaban usted renunció me dijo un capitán no capitán ni renuncié ni voy a renunciar solo que usted tiene preso aquí ustedes tienen preso al presidente más nada entonces el capitán se me paró firme ¿qué hago? me quedé tranquilo él estaba sentado ahí cuidándome pues en la puerta de un cuarto busque información busqueme un celular y él empezó a cumplir mis órdenes pues yo no renuncio ni he renunciado ni he renunciado capitán entonces bueno e infórmeles infórmeles no es que me están llamando están preguntando los oficiales si usted renunció si es verdad que usted renunció dígales que no estoy por aquí entonces ahí fue cuando llegaron unos mercenarios civiles con armas de guerra y esos capitanes y tenientes ahí se negaron a entregarme a los mercenarios hubo una discusión muy fuerte allá afuera yo estaba en un cuartico hablo con María con Rosa les doy algunas instrucciones y luego oigo un rumor ya en la tarde porque yo estaba en el regimiento de policía militar muy cerca del alcabal ahí donde estaban ustedes y yo le digo capitán oiga el pueblo el capitán sentado ahí y él parece soldado corriendo me dice no capitán no no son soldados corriendo yo conozco ya esos ruidos del soldado corriendo y el rumor del pecer la ola del pueblo vienen para acá capitán eh eh querían entrar ahí Iris Varela Iris Varela Varela donde está Irisita no la trajiste está ahorita en la casa esa es igualita a ti verdad igualita y es fosforita también el martes voy a ver si se la yo para que la conozca allá grande llévala llévala traela traela presidente nosotros estuvimos ahí en el en el fuerte tiuna todo el día y yo no sé de qué manera la gente se enteraba hasta de las siglas de los aviones que supuestamente iban a buscarlo usted donde estaba pero supimos que estaba ahí en en perdón en fuerte tiuna supimos que estaba ahí en fuerte tiuna el 13 de muy cerca ahí mismo la policía militar entrando de la derecha el día el día 13 el 13 el 13 nosotros llegamos a fuerte tiuna en masa fue el 13 el 12 llegó la gente pero la masacraron hubo unos muertos el 12 del valle que llegaron yo por ahí tenía incluso la lista de esos caídos el 12 que no se han recordado aún bueno se conmemora esa fecha mañana que después de la lectura del decreto infame de Carmona nosotros salimos a hacer resistencia yo recuerdo que nosotros estábamos en el palacio legislativo con William Larr en la presidencia de la asamblea nacional y ahí escuchamos la lectura del decreto y salgo a pelear con los guardias nacionales del palacio legislativo del capitolio a decirles que si ellos no entendían que era un golpe de estado y que ellos habían jurado cumplir con la constitución y defender al gobierno y defender al pueblo el caso es que Pedro Carreño y un diputado Rodolfo Gutiérrez de Carabobo me sacan porque estábamos en una lista donde supuestamente nosotros éramos bueno nos estaban velando en un muro que hicieron del fascismo un monumento al fascismo en la Carlota estaban los nombres de nosotros y nos habían puesto desde tres días antes velones negros eso era para no recibirnos con aplauso precisamente el caso el caso es que nosotros esperamos allí la lectura del decreto y decidimos que íbamos a ir a Maracay a instalar el gobierno porque no reconocíamos ese gobierno de facto ese golpe de estado el caso es que pasa todo ese día y el 13 de abril cuando íbamos a Maracay a instalar nosotros el gobierno revolucionario a mí me sorprendió el pueblo que estaba en las afueras de Fuerte Tiuna en la mañana y me sacan de un carro y yo ahí me encontré a la diputada Aurora Morales al diputado Julio García Jarpa y bueno tuve la ocasión presidente de que un soldado de Fuerte Tiuna se acercó y me entregó algo que llevaba oculto en su en su uniforme y me dijo yo tengo que entregarle algo diputada pero que no me vean porque nos van a matar y él lo que me entregó allí fue la inspección que le hace a usted la fiscal militar donde ella puso de su puño y letra debajo de su firma manifestó a esta fiscalía militar que no es renunciado yo a eso le doy lectura en la avenida en la autopista eso es el documento que yo salgo en algunas imágenes que hay por ahí leyendo ante el pueblo porque el pueblo estaba desesperado el pueblo lo que decía era que quería penetrar al Fuerte Tiuna y de verdad presidente yo no sé cuántas armas había allí entre el pueblo el pueblo también tenía sus armas pero la principal arma que teníamos allí era la razón y la constitución y con eso nosotros empezamos a lanzarle consignas a los soldados para que supieran que estábamos con ellos leemos leo la inspección que le hacen de su situación física de su condición física leo lo que pone la fiscal militar y empieza el pueblo a decir no ha renunciado lo tienen secuestrado después es cuando me dirijo hacia las puertas el Fuerte Tiuna es cuando logro hablar con Melvin López Hidalgo y con mi general García Carneiro y luego allí bueno la historia es larguísima presidente yo de verdad no quiero encadenarme aquí lo que sí le voy a pedir es lo siguiente presidente con esto que estamos conmemorando hoy yo creo que hace falta que los documentales del 11 de abril donde están las pruebas de la verdad porque la primera víctima fue la verdad en todos estos hechos que esos documentales los pasen en cadena nacional presidente porque todavía se sigue manipulando siguen manipulando desde los canales del golpismo bueno Iris muchas gracias gracias Iris Varela por sus apasionadas y precisas reflexiones bueno yo diría que además de la posibilidad de pasar algunas cosas en cadena es la cadena de todos los días Puente Yaguno todos los días esos documentales informaciones todos los días que tengan en nuestra mente y en el acontecer diario pero muy bueno que en estas épocas saquemos toda esa información hoy, mañana, pasado mañana toda esta semana semana del Bicentenario bueno vamos a terminar yo dije que era hasta las 5 son las 6 y media ya y a que hora empieza el programa Los Roberto a las 7 no hay tiempo tiene tiempo de llegar en una moto allá Los Roberto bueno ha sido un programa de recuerdos de reflexiones de dolor también de dolor de mucha pasión aquí en uno de los bueno de los escenarios de aquellos acontecimientos que ha sido además escenario de acontecimientos de un siglo mira flores pero allá está Puente Yaguno allá está Fuerte Tiuna allá están las calles allá está el pueblo aquí está el pueblo aquí estamos sus soldados nuestro pueblo unidos jamás seremos vencidos todo once si es que ocurriera de nuevo ojalá que no tendría su respuesta del 13 al cuadrado un saludo al pueblo venezolano a los soldados venezolanos un recuerdo a todos los que participaron que fueron millones como dijimos hace un rato y lo sabemos el gran protagonista el pueblo venezolano con uniforme y subuniforme con armas y sin armas las mujeres un reconocimiento especial a las mujeres a la juventud a los estudiantes a los trabajadores a los campesinos a los intelectuales comprometidos a los comunicadores sociales que hicieron su tarea heroica fotógrafos camarógrafos periodistas que llevaron al mundo la verdad en esa batalla bueno que es parte de la batalla que comenzó el 19 de abril e incluso antes y que no ha terminado como decía mi general Hugo Trejo la revolución no ha terminado 11 de abril aquí están tus páginas vivas seguimos en la batalla del 11 del 12 del 13 todos los días todos los días Puente Yaguno todos los días la oposición está pensando en su 11 de abril y todos los días nosotros estamos pensando y actuando en nuestro 13 de abril batalla y victoria buenas noches muchas gracias vamos a terminar con música vamos a cantarle al pueblo con Alejandro Alejandro I y Yendel Mendoza canción mansa para un pueblo bravo bravo muchachos muchas gracias a todos nosotros presidente después de 8 años cuando estuvimos cantando allá afuera el pueblo seguimos tratando de vencer la alienación con nuestro frente cultural nuestro frente de creadores y la canción revolucionaria lagrimear de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra piden la vida y le dan un siglo pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa mi mansa tierra yo sé que un día tuviste sueños tuviste un río cuando pequeño pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval huellas cansadas tienen tus pasos pero que el río sea muy canso poquito a poco se enfrenta al mar vuelve a tu canto de tu ruquial llena de gritos el cardonal que hay semerucosa ya en el cerro tu canto hermoso para cantar que hay semerucosa ya en el cerro y ya la gente empezó a sembrar mi mansa ya se vistieron como en cuarenta lo nazare dulce me guía la de mi pueblo y a la segunda le está doniendo a mi pueblo manso mi manso pueblo vuelve a tu canto de tu ruquial llena de gritos el cardonal que hay semerucosa y en el cerro y un canto hermoso para cantar que hay semerucosa y en el cerro y ya la gente empezó a sembrar vuelve a tu canto de tu ruquial que hay semerucosa el cardonal vuelve a tu canto de tu ruquial que hay semerucosa y en el cerro y en el cerro y en el cerro a veces preso que todo el pueblo su muchacho que va corriendo da la esperanza que se le va la sangre joven y el sueño viejo pero dejando de ser pendejo esa esperanza será verdad vuelve a tu canto de tu ruquial llena de gritos el cardonal que hay semerucosa y en el cerro y un canto hermoso para cantar que hay semerucosa y en el cerro y ya la gente empezó a sembrar y en el cerro habrá no no y de tu didnes